Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar bien? Hola. Muy buenas, Antonio. ¿Cómo andan? Se escucha perfecto. Bien. Vamos a esperar un ratito, un rato para brincar, unos 10 minutos. Todavía no es la hora de comienzo. Y bueno, esperemos que sea útil y que haya una buena participación de preguntas. La idea es que sea una conversación informal acá que tengamos con Javier y que cada uno de ustedes pueda ir aportando la experiencia de cada lugar, digamos. ¿Cómo viven ustedes la parte esta del Power BI o del Business Analytics aplicado a las finanzas? Bien. Genial. Sin nada, vamos a pasar un buen ratillo contando experiencias y eso, a ver si la gente participa lo máximo posible y aprendemos todos qué es de lo que se trata. Ahí está Héctor. Sí. Ahí Héctor nos saluda desde Nicaragua. Yo les cuento. Yo estoy en Argentina, más precisamente en Tucumán, en el norte de Argentina. La provincia, si alguno ve un mapa argentino, un mapa político, es la provincia más chica de todos y de toda Argentina. Y bueno, desde ahí estoy operando, digamos, la oficina que tengo. Y Javier, bueno, Javier es de España, no me acuerdo bien de qué lugar. Sí, se me oye bien, ¿verdad? Sí. Sí, perfecto, se te escucha. Vale. Sí, yo soy de España, soy de una provincia del norte de España, que es Cantabria. No sonará a muchos igual, pero seguro que si os digo el Banco Santander os suena a todos. Y bueno, es un poco donde tiene la sede el Banco Santander, en el norte de España. Un placer saludaros a todos. Y nada, lo que os comentaba antes, que participéis todo lo que queráis, preguntad todo lo que queráis, que aquí estamos todos para aprender. Y yo el primero. Aquí estoy viendo ahí de Cuba, Paraguay, Argentina, México, Nicaragua. En el chat se va sumando gente. Está buena. Había muchos inscriptos. Muchos inscriptos hubo, así que... Estoy viendo ahí a Ernesto de Cuba. Ah, debe ser Ernesto Armas. Sí, Ernesto Armas. Sí, muy buenas, Ernesto. Venezuela, Perú. Esto es lo que tiene, yo siempre digo que creo que lo mejor que tiene, bueno, perdón, lo único bueno que tuvo la pandemia, dentro de todo el desastre que fue la pandemia, el dolor y demás, es el hecho de que nos permitió empezar a trabajar de forma remota o amplió el rango de los vínculos. Yo creo que eso fue lo que nos cambió todo. Fue algo muy bueno, sí, esa parte. El tema del COVID, yo siempre lo digo, fue la peor época de mi vida, porque se me juntó ahí en financiero, pues una carga de trabajo muy fuerte, empresas con dificultades, con aplazamientos, con eres, encima tenía el crío chiquitín con un año, muy demandante, mi pareja trabajando a la vez. O sea, fue un caos, una época de mucho estrés. No, nosotros, nosotros, en lo que fue la pandemia, yo sí me cuento la anécdota. Nosotros, yo venía a trabajar, me acuerdo que teníamos un cliente muy grande que era la empresa distribuidora de energía eléctrica, estamos hablando del año 2019, que habíamos hecho una implementación muy grande, muy grande, en Analytics de SAP, que es una herramienta similar a Power BI. Me acuerdo que es un proyecto hiper desafiante. Termina ese proyecto y nos llama la gente de Arca Continental, que es una empresa mexicana de Coca-Cola, y la planta de Escaña, para hacer sendos paneles. Eso ya en Power BI. Yo trabajaba con las dos herramientas en esa época. Me acuerdo que arranco con eso, era en las plantas del norte de Argentina, yo había hecho un raid de viajes, cómo iba a hacerlo, y la planta de Escaña justo queda, la planta de Escaña en Argentina está justamente en mi provincia. Entonces, yo tenía que ir ahí a hacerlo presencial a toda una implementación. Cerramos el contrato, todos, en el caso de la planta de Escaña, había que sacar seguro para poder entrar, comprar un equipamiento especial, todo, porque no te van a entrar a la planta, sino más. Y me acuerdo que sale la pandemia, 15, 17 de marzo en Argentina, era aislación total, digamos que no podías andar por un lado. Yo me acuerdo, la miro a mi mujer y digo, sonamos a vender el auto para poder seguir comiendo, porque nuestros clientes son todos presenciales. Y de las dos empresas estas me dijeron, no, esto se sigue, y es imprescindible hacerlo. En el caso de Arca Continental, que era Coca-Cola, había que hacerlo todo lo que era el control industrial, y lo que era Escaña se arrancaba con lo que eran los paneles de mantenimiento. Después siguieron todas las áreas. Y fue fantástico. Fue una experiencia fantástica. Nunca les vi la cara a ninguno, todo virtual, y ahí fue el punto de inflexión donde prácticamente, por lo menos lo que yo hago, se disparó por todos lados. Se disparó por todos lados. Entonces, fue realmente, y familiarmente la pandemia nos unió mucho. Es decir, yo no perdía ningún familiar, gracias a Dios, en ese momento. Yo pienso que, digamos, la visión es totalmente distinta, depende de cada uno en ese punto, pero bueno, es algo muy duro. Bueno, estamos ya, esperemos cinco minutos más para arrancar, son 35 personas, está muy bueno. Ahí lo vi recién, Andrés Toro, gran amigo chileno. Andrés, he visto dentro de las personas que están, de las que están ahí conectados. Ya acabo de ver a Adrián, un compañero de trabajo que está por aquí. A Juan Antonio Gil, he coincido con él en alguna formación. Muy buenas, Juan Antonio, un placer. Es lindo cuando te acompaña gente que uno conoce. Es muy bueno. No sé si me escapará alguien, pero bueno, igual se me ha escapado alguien. Eso es bueno, cuando nos acompañan, es bueno. Así que, vamos a ver, algo acá hay, alguien dice que, he visto muchos actos delictivos, puede ser, en Chile y Argentina. Héctor nos dice, no sé qué, a qué se referiría. Tú sabrás mejor que yo, Antonio. No sé qué pasa por Argentina. No, vivimos una época de inseguridad, pero bueno, no es tanto, en este momento no es tanto. Ah, en el entorno económico, dicen. Es decir, el entorno económico es bastante complicado en la Argentina. Entonces, lo que hace a la parte financiera, bueno, ¿qué les parece si vamos arrancando un poco? O, tenemos un buen número de personas, digamos, hay 38 personas ya conectadas y, si les parece, ah, bueno, ya empezaron las preguntas, está fantástico esto, ya empezaron las preguntas ahí, Ernesto Armas. ¿Qué les parece si arrancamos? Yo les cuento un poco cuál es la idea, bien, la idea de esta presentación. Javier, lo conozco de LinkedIn, los dos actuamos mucho ahí, los dos tenemos perfiles similares. Sí, venimos de las finanzas corporativas. Y no somos personas que aprendieron a usar el Power BI per se, o herramienta de Business Intelligence per se. Ustedes van a ver que hoy están muy de moda las personas que hacen cursos de Power BI directamente como para poder implementar y demás. Nosotros arrancamos al revés. Nosotros adoptamos el Power BI para nuestro uso personal. Y después lo aplicamos, bueno, en mi caso, a la consultoría y demás. Pero principalmente fue al principio, no el Power BI, sino fueron otras herramientas, donde las empecé a usar en mi día a día de trabajo. Y un poco esto es lo que queremos empezar a hablar. Un poco surgió la idea que cuando conversábamos internamente con Javier, decíamos, bueno, a ver, ¿qué se puede hacer sobre esto? ¿Cómo arrancó vos? ¿Qué te parece si hacemos una charla abierta donde cada uno nos pueda preguntar, nos pueda contar las experiencias? Y nosotros vamos contando la experiencia de lo que hacemos. ¿Bien? Ya a mí, muchos me conocen por LinkedIn, bueno, yo soy contador público de profesión, tengo 57 años, me recibí en el año 90. Siempre trabajé en las finanzas corporativas. Desde que me recibí hasta el año 2007, 2008, fui gerente financiero de empresas. ¿Bien? Normalmente trabajando en el día a día, como alguien hablaba de Argentina, el contexto económico siempre fue dificultoso. Y entonces, como gerente financiero, te obliga a manejar herramientas que siempre sos novedoso. Es decir, hablábamos un poco antes, me mostraba la presentación que tiene Javier. ¿Y qué es lo que sucede? Yo le llamo siempre al gerente financiero de la empresa el piloto de tormenta. Porque es la única persona que tiene capacidad para ver toda la empresa. No capacidad, tiene el poder de ver toda la empresa. Un gerente de recursos humanos no ve producción. Un gerente de recursos humanos no ve la parte comercial. Un gerente de producción no ve finanzas. Pero el gerente de finanzas ve todas las áreas. Porque independientemente vos la tenés que medir. Y la tenés que medir ya sea con un estado de resultado, con un presupuesto, con un flujo de fondos o con cualquier otro indicador que se pueda ocurrir. Y eso depende del gerente financiero en la mayoría de los casos. Entonces, eso te lleva a usar varias herramientas. Bueno, yo la primera herramienta que usé fue el Lotus. La primera herramienta de cálculo, después pasé por 4 Pro. Recién ingresé en el Excel tipo 94, 95. Cuando fue la primera explosión o la primera versión del Microsoft Office formal que largó Microsoft y que realmente tuvo mucho éxito. Y la primera herramienta de VA que yo uso fue Ruambi, que era una de SAP. Después pasé por Microestrategic. Algo de Tablo muy chico. ClickView también muy poco. Muy mucho Analytics de SAP. Hice implementaciones grandes en mi canal de YouTube. Hay algunos ejemplos de eso. Y desde el 2020, 2021, estoy abocado a Power BI. No sé qué me deparará mañana. Yo no tengo ninguna certificación en sistemas. Como siempre digo yo, yo mato los mitos. Que es el primer mito. Necesitas saber del sistema para poder hacer esto. En absoluto, es costoso. En absoluto, son licencias muy caras. Analytics de SAP hoy cuesta 36 dólares. Creo que algo así. Tablo quizás sea un poco más caro. Power BI sale 10 dólares. Es decir, son valores muy bajos para lo que es el mercado. Entonces, primero, ¿es difícil? No. ¿Es costoso? Tampoco. ¿Bien? Y es totalmente evolutivo una vez que lo pones. Entonces, un poco la idea de esta charla ahora que le doy paso ya a Javier que se presente, haga su presentación. Nosotros vamos a ir contando situaciones cotidianas nuestras. Javier tiene algo más o menos armado. Después yo les voy a mostrar de qué se trata paneles financieros para el día a día. Es decir, yo segmenté en los tres grupos que considero que existen. El de directorio, los funcionales, los operativos. Y los que son personales para el análisis de uno. Porque la idea que, como me decía, si hay gente de Colombia, capaz que hay alguno que conozca a Diego Bilbao, es un argentino, pero es director financiero de BP, creo que es la principal petrolera, una de las principales petroleras a nivel mundial. Diego me decía hace un par de años que habían recibido la directiva de la Casa Matriz, que era inglesa, de que el Excel se tenía que dejar de usar para el año 2022 o 2023. No recuerdo bien. Entonces, yo creo que esa premisa está alargando las empresas grandes. Y va a ser para empezar a usar herramientas como Power BI, Tableau, Locker Studio, o cualquiera de estas herramientas de BI que hoy hay en el mercado. Así que un poco esta presentación y vamos adelante con Javier. Bueno, pues muy buenas. Os voy a compartir una pequeña presentación en pantalla para presentarme e introducir un poco el hilo. Vale. Bueno, pues este soy yo. Yo también vengo del mundo de las finanzas como Antonio. Actualmente soy director financiero en una empresa que se llama Belfire SA, que es sobre todo de distribución de repuestos para la industria. Aparte de Belfire, yo he trabajado antes en varias empresas. Tengo ya 20 años de experiencia, sobre todo en el mundo de la PyME. Soy también consultor y formador de Power BI aplicado a la gestión empresarial en un proyecto personal que es reporting financiero. Ahí os dejo la página web por si queréis echarle un vistazo. Y he empezado hace poquito con ello, hace tres o cuatro meses que me he reducido la jornada en Belfire y estoy un poco empezando con este proyecto personal a la vez. En comunidad me gusta mucho compartir lo que hago, mis experiencias, trabajos, aprender de otros compañeros. Soy coorganizador de la comunidad Power Plaza en Cantabria, que organizamos eventos presenciales cada dos meses más o menos. Acabo de ver hace poquito conectarse a Begoña, que es una compañera de la comunidad. Muy buenas, Begoña. Y también soy ponente en eventos de comunidad que se realizan en España. Este fin de semana, precisamente, viajo a Málaga a hacer una ponencia ahí sobre cómo acepta un cambio de horario en las ventas de una empresa. Pero siempre me enfoco en casos de negocio, ¿vale? Yo no me considero un experto en Power BI. Lo que me considero es un perfil híbrido entre un analista de datos y un financiero y uso el BI en mi día a día. Me llevo formando en ello desde hace ya cinco o seis años y mi expertise lo desarrollé sobre todo en Belfire. Pegándome, tuve la suerte de que a la vez que estudiaba, que es algo que considero muy importante, a la vez que estudiaba yo podía ir practicando con datos reales de Belfire. Entonces, era mi banco de pruebas. Entonces, ahí fui desarrollando reportes de todo tipo y fue calando poco a poco la herramienta dentro de la cultura de Belfire hoy en día es un indispensable. Y poco a poco eso he ido, pues, metiéndole cada vez más horas, pues, algo que me encanta y perfeccionando los reportes. Como introducción que comentaba antes con Antonio de cómo llegué yo un poco al mundo de Power BI, tengo esta pequeña diapositiva en la que lo único que pretendo mostrar es que el departamento financiero, como decía Antonio, está en todos los frentes. No está solo en financiero, está en comercial, está en recursos humanos, porque todos los datos nos acaban llegando al departamento financiero. Entonces, cada oferta, pedido, albarán, todo acaba en una factura y acabamos siendo el embudo por el que tiene que pasar todo. Entonces, como trabajábamos de antes, pues, es inviable el poder asumir toda esta carga de trabajo que nos llega y necesitamos herramientas como Power BI u otras que nos ayuden a ensanchar un poco la cabeza del embudo y poder dar respuesta a todas las preguntas de negocio que tenemos. Y lo que quiero representar en esta diapositiva también es que, aparte, el departamento financiero muchos de vosotros os sentiréis identificados porque todo el mundo nos viene con preguntas. Entonces, aquí no le han preguntado cuáles son los 10 clientes más rentables o cuál ha sido el resultado del último trimestre o qué producto es el que más ha aumentado sus ventas el último año o cuántas toneladas se han vendido de un producto o quién está de vacaciones. O sea, que necesitamos crear, transformar esas preguntas en ideas a través de Power BI para dar respuesta de forma ágil a todas esas preguntas porque la gente pregunta porque tiene una necesidad. La gente no pregunta porque sí. Entonces, nosotros desde los departamentos financieros y de reporting tenemos que tratar de facilitar a los compañeros y dar respuesta ágil a todas esas preguntas. Entonces, es un poco el cómo me enganchó a mi Power BI porque me permite el poder dar respuesta ágil a los compañeros en este aspecto. No sé tu experiencia, Antonio, de un poco qué es lo que te llevó a... No, pasa eso. Exactamente, yo lo vivo igual. Yo lo vivo igual. Yo siempre digo que, como decía yo, el piloto de Tormenta. Yo cuento la primera experiencia. Yo el primer puesto de mi vida de trabajo en el 90, 1990, ya hace una tanda de años, fue como auditor, es decir, en una firma que se llamaba Coopers & Leibrand. Hoy es Pricewaterhouse Coopers. Y me acuerdo que en Coopers & Leibrand lo que me sucedió a mí era que teníamos que cerrar los balances. Yo tenía una computadora, una XT con 4 Pro era el programa. No me acuerdo si era Lotus o 4 Pro en ese momento. Y armaba todas las hojas llaves. Directamente ahí. Y me acuerdo que el primer modelo de gestión, que yo podría decir, de inteligencia de negocio, fue en un ingenio azucarero. Yo vivo en Tucumán, en la principal planta productora de azúcar. Acá, digamos, uno, creo que es el quinto o el sexto productor mundial de azúcar. Entonces, acá una de las industrias claves es esa. Me acuerdo que era cliente del estudio 1, yo era senior de auditoría de ese ingenio azucarero. Y armé un modelo de simulación del trash. Donde había cargado una tabla grande en el Excel, me acuerdo, simulando lo que eran los distintos análisis que se le hacían a la caña de azúcar. Y cambiaba algunas variables, que era la humedad de la tierra. No me acuerdo que otra variable que se medían en el momento de la cosecha de la caña. Y largaba la simulación. Me acuerdo que había impreso, porque en ese momento no se mandaba mail, nada por el estilo. Había impreso un libraco de este tamaño con toda la simulación hecha que nadie vio. Me acuerdo, nadie y nadie vio. Y un par de años después, se puede decir, el primer modelo exitoso que yo hago era la simulación del precio del gas. Ese sí me acuerdo que fue en 4 Pro, para la distribuidora de gas del norte de Argentina. Que, oh sorpresa, 30 años después, me contrataron para hacer el modelo económico financiero. Que lo armé en Power BI. Y a la casa matriz, que era el Naturgy de Buenos Aires, también me tocó la oportunidad de hacerlo. Es decir, pasé del primer modelo exitoso, que yo lo llamé, que fue simular el precio del gas en 4 Pro, a armar el modelo financiero completo, después, dos o tres décadas después. Pero el tema fue así. En mi caso, yo siempre traté de buscar la información para tomar decisiones de los que estaban cerca mío. Principalmente yo, primero. Y segundo, de los que estaban cerca mío. Y es responder esas preguntas que dice Javier. Es decir, que te viene todo el mundo preguntando cuánto he vendido, cuánto me están debiendo, qué plazo de pago estoy teniendo, cuánto tengo de stock, qué rendimiento hay, el margen de contribución, el resultado final, qué costo financiero. No te queda otra de hacerlo si no tenés una herramienta de BI a mano. Sí, sobre todo en el mundo de la PyME, que es en el que yo me muevo. En la gran empresa pasa exactamente igual. En la gran empresa pasa exactamente igual. Es decir, yo tengo clientes multinacionales o clientes pymes, en todos casos, a mí cuando llegan a mí la consulta para poder trabajar, lo primero que me dicen es, quiero este Excel, que es el estado de resultado o lo que sea, llevarlo a Power BI. Entonces le pregunto, ¿qué cambiamos? Entonces, normalmente el contador, lo primero que te dice, no, yo quiero igual que lo que está acá. Y es el principal problema que yo tengo al principio. ¿Bien? Por qué razón, porque es muy difícil replicar un Excel. Si replicas un Excel, no te conviene. Para eso directamente seguís trabajando el Excel. ¿Bien? Entonces, bueno, son un poco las vicisitudes. Pero siempre sucede así. Es comenzar y después un disparador. Después, ya una vez que ven los primeros paneles, digamos, la gente directamente es un disparador que empezás a crear cosas constantemente. ¿Bien? Sí, que engancha. Sí, que engancha, sí. Y lo que comentabas antes de que hubo el primer reporte, como que no cuajó, y que luego dijiste, sí, que eso me ha pasado a mí también en algunos casos, que te metes ahí la currada de preparar el reporte y tal, y luego ves que no tracciona lo que esperabas. Le sigues digo que igual tenemos que tener como más labor de hacer partícipes a más gente y demás. Porque, sin embargo, eso tienes otros reportes que en cuanto falla el refresco, ya tienes a los 10 minutos gente en tu mesa diciendo, oye, que falla el Power BI, pero sin embargo otros por los que no pregunta nadie, ¿verdad? No, totalmente. Miren, les cuento un poco lo que pasó a mí. Y Máxima, Ernesto creo que preguntaba cómo arrancar en esto. Yo les cuento cómo es el arranque natural que creo que se tiene que dar. Primero es vencer, como dice Javier, vencer la incredulidad, la desconfianza. ¿Por qué lo son? Porque uno cuando hace un panel tiene datos que no sabe si están bien. Entonces uno viene con la costumbre o con la inercia de siempre ver esos Excel que son kilométricos armados y que siempre tienen miles de errores. Entonces el tomador de decisión, muchas veces uno le prepara un panel o algo por el estilo y dice, che, pero esto estará bien o no está nada mal. Hay que vencer esa forma de decidir que tiene tantos años arraigada. Entonces el primer punto es ese. ¿Qué he hecho yo para vencer eso? Yo prácticamente tengo un año de fracasos. Es decir, yo consumo información para tomar decisiones desde que prácticamente al inicio, como les decía yo, lo primero fue hacer las hojas llaves cuando trabajaba en Cooperst y Leibbrandt. Las hojas llaves, lo que son auditores más o menos deben ubicar, que nos hacían hacer un papel de 14 columnas a mano. Bueno, yo lo hacía en un Lotus. Y de ahí empecé siempre a usar las herramientas estas. En el 2006-2007 conectaba yo un sistema, me acuerdo que había acá en Argentina, que se llamaba Ceres. Hoy es Finegams, los de Argentina lo deben conocer. Al Ceres lo conectaba con SQL, al Excel, para poder sacar toda mi posición financiera. Entonces siempre estuve trabajando con eso. Desde el 2007-2008 que me independí, digamos, dejo la relación de dependencia, armo una empresa, yo fabricaba polenta, harina de maíz, y manejaba el Roambi ahí. Yo en el 2010 empecé a trabajar con el Roambi. En el 2010 pasé por dos o tres herramientas hasta el 2016 que vendo la empresa. Y en el 2017 me dedico a esto. Es decir, allá a implementar a empresas. 2018 completo, no tengo un logro metido adentro. ¿Y por qué no tengo un logro metido adentro? Porque nadie me creía lo que hacía. ¿Y por qué no me creían? Porque realmente estaba mal hecho. Es decir, la primera parte es que te sucede que te has equivocado en las tablas que has tomado, has cargado Excel en vez de hacerlo con conexión directa al sistema. Es decir, hay un sinnúmero de errores que uno comete al principio. ¿Bien? No has enfocado, no has hecho, has hecho paneles para vos mismo, ¿no? Para el tomador de decisión. ¿O le has hecho totalmente caso al tomador de decisión y no has corregido los errores que podías llegar a ver? Es decir, son una cantidad de fallas. Bien, yo en mi canal de YouTube creo que tengo uno, ¿por qué fallo al implementar Power BI o una política de Business Analytics? Y me pasó eso. Es decir, entonces ese primer año fue aprendizaje puro. Me acuerdo que yo ofrecía gratis los paneles. Es decir, yo tenía la suerte de que la consultora ya estaba armada, mi mujer es contadora como yo, ella había implementado unas versiones de Oracle en algunas empresas grandes, en unas multinacionales, y conocía mucho de lo que era administración y sistema. Entonces, yo, digamos, me plegué a esa estructura y empezamos a ofrecerle gratis a los clientes. Nadie lo quería. Y lo veían y todavía me retaban, ¿de acuerdo? Me retaban y me dicen, ¿qué estás mostrando si esto no da? O no sirve. Entonces, fue un año prácticamente de adecuarme a eso y después empezar a salir. Y si quieren, vamos un poco a ver ejemplos, un poco de lo que tenemos armado. ¿Alguna consulta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna experiencia que quieran compartir? ¿Quieran preguntar a Javier o a mí? ¿El chat está abierto? Entonces, yo me acuerdo que el primer bombazo, digamos, que se puede decir bombazo, como digo yo, es decir, acá en la Argentina decimos, el primer gol metido, el primer objetivo cumplido fue una fábrica de alcohol. El alcohol de un buen gusto, el que se usa tanto para bebida alcohólica como para sanarse. A ver cómo te lastimás cuando eras chico, te metían el alcohol en la mano. Uno dice, bueno, Argentina, Tucumán es uno de los principales productores de azúcar, el ser de azúcar es un derivado del alcohol. Y me acuerdo que me pasó a mí que en esa empresa, cuando nos contratan, nos contratan y había que reestructurar toda la administración. Tenían un ERP que era muy bueno, pero estaba muy mal parametrizado. Estamos hablando de 2017, 2016, 2017. Fue el primer cliente grande completo. Y me acuerdo cuando terminamos de armar todo, le metí unos paneles, que eran artesanales al máximo. Estamos hablando, imagínense, los paneles hace cinco años atrás. Eso estaban en Power BI. Y fueron los primeros que empezaron a tomar resultados. No los terminaron usando al final, pero ya empezaba a hablarse del tema y empezaba a hacer. Acá había una pregunta. Héctor me dice, mi base son los estados financieros. Entonces, el problema es que estos están actualizados. No, perdón. No entiendo muy bien la pregunta. No sé si podría abrir el micro. Creo que dice que no están actualizados. Yo creo que la pregunta es esa. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces las pymes no trabajan a tiempo real, entonces no tienen información buena. Sí, yo ahí entiendo que el problema es que no se están conectando directamente al ERP. Entonces, claro, no actualizan los datos de forma apropiada. Igual se exportan los datos a un Excel y a partir de ahí arman el Power BI. Entonces, claro, no están actualizados los datos. No sé si se refiere a eso o a qué. No sé si le podrías abrir el micro. Sí, no, él lo puede abrir solo, creo. Ah, vale. Pues si te animas, Héctor, y nos comentas. Bien. Yo creo que si se está refiriendo a eso, bueno, acá es fundamental que conectes el ERP directamente con el Power BI o con cualquier herramienta que uses. Condición sine qua non para empezar a trabajar. Bien, sea el sistema que sea. Ahora vamos a hacer un paseo por varios que yo tengo. Ustedes van a ver que hay desde sistemas totalmente estándares enlatados a sistemas desarrollados o un desarrollador propio. Y todos tengo conectados siempre. Si no, no puedes trabajar. Es muy artesanal hacerlo directamente desde un Excel. Y muchas veces una condena al fracaso. Número uno. ¿Cómo será? Yo esta mañana tuve una charla con un posible cliente, un potencial cliente. Y lo primero que vamos a hacer nosotros, yo tengo al equipo técnico que se va a encargar de ver si podemos hacer la conexión. Porque tiene un sistema que está basado en Fox, en Visual Fox. Tengo dos o tres clientes que tienen Visual Fox que pudimos conectar con el Power BI, pero es un parto. Como decimos acá en Argentina, un parto de traste a las cosas muy difíciles. Eso es y es con respecto a la conexión a la actualización. Ahora bien, si el problema que vos estás diciendo, Héctor, es que la información no está buena porque no está en tiempo real o no son confiables los datos. Eso es otro tema también porque te va a condenar al fracaso si implementas directamente sobre eso. Lo que te aconsejo yo en ese punto, y específicamente si van a trabajar sobre información o paneles de información financiera, es velar que la contabilidad esté bien. Es decir, hay que hacer una serie de procesos de auditorías previos para verificar que los datos están bien. Es decir, que el estado de resultados que estás sacando provengan de las fuentes que te han dicho. Es decir, si te dicen que el estado de resultados sale de la contabilidad, bueno, tirate un mayor de cuenta de la contabilidad o un estado de resultados de la contabilidad y verificar que efectivamente sean los mismos datos. Porque cuanto más excepciones tenga o menos actualizada tenga la información, es menos actualizado lo que vos tengas. Siempre consideren que la herramienta de BI es una herramienta que es reporteadora, no es transaccional. El ERP es transaccional. Entonces, el ser transaccional y el ERP, ¿bien?, es donde tiene que estar bien la información, ¿ok? Hoy un ERP es extremadamente económico. Extremadamente económico. Es decir, tenés ERP gratis o un QuickBooks, internacionalmente el QuickBooks, un modelo de datos en QuickBooks lo armás en un día. Porque tiene conexión directa con Power BI. Y el QuickBooks creo que sale 7 dólares o 12 dólares mensuales. Es decir, yo creo que una PyME no puede no tener un sistema hoy. ¿Cuánto tiempo lleva aprender el modelo de datos del ERP como para poder presentar los tableros? A ver vos, Javier, si querés. Sí, yo ahí me animo. Yo cuando hago un proyecto de consultoría, lo primero que hago es, con Power BI precisamente, hago un mapeo a la base de datos. Entonces, me conecto a la base de datos que suele estar en SQL Server, por SQL, en lo que esté, vamos. Me conecto y ahí me hago un mapeo que me dice todas las tablas, todos los campos que tienen las tablas, qué número de registros tiene cada tabla. Entonces, tú ahí vas sacando un poco las tablas en las que está la chicha, digamos. ¿Dónde están los movimientos fuertes? Entonces, a las que solemos ir nosotros, que son las tablas, pues bien de movimientos contables o de movimientos de albaranes, de facturas y demás, pues suelen ser tablas con bastantes movimientos y se identifican rápidamente. Entonces, vamos, depende un poco de los requisitos, pero si son las tablas que solemos usar en los reportings financieros, en cuanto haces un mapeo de todas las tablas por número de registros, llega rápidamente a ello. Es mi experiencia, vamos. Voy a andar fijándote, Javier, en el chat. Yo voy abriendo acá un poco a los tiempos. Este es un ejemplo de lo que sería un Gantt, de un proyecto tentativo. Yo les muestro un poco de qué se trata. Esto sería un Gantt, de un proyecto tentativo. El modelo de datos, o estructurarlo al modelo, yo arranco el día cero. Es decir, yo antes, ¿qué hacía? Antes, trataba de entender el negocio y recién me ponía a buscar en el ERP las cosas. Ahora hago al revés. Hago, como dice Javier, coincido plenamente con la visión de él, que es mapear totalmente la empresa. Hoy el ERP te lo permite. Es decir, la mayoría de los ERPs ya están viniendo con capacidad de conexión transparente con Power BI, o con cualquier herramienta de BI, Locker, Analytics, Tableau, lo que fuera. Entonces, no tenés que perder tiempo. Vos llegás, ojo, a mí me preguntás qué es un modelado de estrella, todas esas cosas, no tengo la más mínima idea. ¿Ok? Pues yo no aplico de esas técnicas. Si yo lo que hago es mapear la empresa, dividiendo hechos y dimensiones, o tablas dimensionales y tablas de hechos. ¿Ok? Entonces vos fíjate, lo primero que hago es empezar a trabajar sobre entender el negocio, o el área que nosotros vayamos a hacer. Y lo segundo es estructurar el modelo. Entonces, el modelo te sale solo. ¿Bien? Es decir, una vez que vos tenés identificadas lo que necesitas vos, es decir, si, por ejemplo, vamos a hacer un estado de resultados. Listo, necesito el mayor contable y el plan de cuentas. Pará de contar. ¿Bien? Con eso ya podés hacer maravillas. Después podés agregarle los auxiliares, los subauxiliares, centro de costo, el área de beneficio, todo lo demás. Pero con el mayor contable y el plan de cuentas, ya podés empezar a hacer maravillas. ¿Bien? Entonces, normalmente esas son vistas que ya están definidas en BRP. Entonces, lo primero que tenés que hacer es conectar eso. Después viene el armado del modelo, propiamente dicho, que generalmente la conexión ya viene. Acá lo que hacemos es cargarle las fórmulas. ¿Bien? Ya las fórmulas patrimoniales, el resultado y demás. Pero ya con esto ya podés trabajar. Ahora, preparamos el primer draft, que sería el primer draft. Le llamo yo al borrador de auditoría y lo mandamos a la parte contable que me verifiquen si está bien o no. Si el mayor trae todos los movimientos, si los cheques están midiendo bien. El proceso simple de auditoría que tenemos que hacer sobre eso que estamos haciendo. Pero tengan en cuenta que acá nosotros hemos conectado un ERP que no lo conocemos al Power BI y hemos largado una información cruda, pegando directamente. ¿Por qué? Usted imagínense que generalmente cuando nosotros largamos, cuando una persona te presenta un estado de resultados y demás, lo que está haciendo es presentarte a vos un resumen de eso. Entonces, el control puede anularte a cientos, puede cambiarte comprobantes, puede cambiarte fechas, puede filtrar algún tipo de movimientos. ¿Bien? Es decir, podemos tener SAP S4 con todos los protocolos de seguridad y sin embargo me lo pueden tocar como quieran. En cambio, acá, como yo pego directamente a la base, no me lo pueden tocar. Esa auditoría se hace al principio. Y luego empezamos a preparar los finales. Pero el modelo de datos es crítico. Acá está. Esto es cuando lo estructuramos. El tiempo de esto puede extenderse seis meses o puede ser en un día, depende del ERP que tengas. Y depende del apoyo que haya de las personas que estén a cargo, digamos, del sistema de la empresa o el que mantenga el ERP. Y para que vean, los que me han visto a mí más o menos en una otra charla, este es el modelo de datos que yo siempre uso de ejemplo. Este está armado en DataMarch. Esto es el modelo, como dice Javier. Es decir, acá tenemos un paneo completo de la empresa. Miren ustedes que tenés todas las tablas. ¿Bien? Nosotros que hacemos tablas o vistas. Y así como lo ves vos en el mayor contable, cuando sacás o listado del sistema, esto es muy similar a eso. Entonces, por ejemplo, poné el caso. El AVM de clientes. ¿Bien? Sería el catálogo, con todas las jerarquías, con todas las características que tienen los clientes. La cuenta corriente. Es decir, todos los comprobantes que hacen a la cuenta corriente, con todas sus cosas. Tal cual sea el sistema, lo tenés metido acá en el Power BI. Esto es armar un modelo de datos. Todo lo que dice B corta es el área comercial. O ventas. Todo lo que dice T es tesorería. Todo lo que es S es stock. O creo que acá es sueldos. No, es sueldos. ¿Bien? O payroll. Todo lo que es PR es producción. I es inventario. GL es contabilidad. Y C es compra. Y luego tenés lo que serían las fórmulas. La fórmula del análisis financiero. Con algunos indicadores. La forma de algunos KPIs. Que depende de cada empresa te pide algo distinto. El P&L. La estructuración del P&L. Cómo queremos que sea. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, yo quiero definir mi P&L. Acá va a mostrar un poquito cómo sería. Esto sería la parte cruda. Lo que sería la conexión del ERP con el Power BI o la herramienta que vos uses. ¿Bien? Y para verlo a esto un poco. ¿Bien? Fíjense acá. Yo tengo las distintas fuentes de datos. Que están pegando directamente a este. Y uno va creando los paneles. Ya vamos a ver los paneles. Pero les muestro otros modelos de datos. Con otros sistemas distintos. Por ejemplo. Vamos a ver. Hay uno que hicimos ahora. Que en vez de ser una base de SQL. Como decía recién. ¿Cómo se llama esto? Javier. Este está pegando directamente a APIs. Entonces, todas las APIs que a nosotros nos representan. Están puestas acá. Son APIs webs. Un sistema que está cubriendo totalmente la web. Entonces, nosotros desarrollamos qué vistas queremos tener. Y todas esas vistas. Son las que están puestas acá. Y una vez que guardo más el modelo de datos. Esto es un caso real, ¿no? No puedo mostrar datos por el tema de la confidencialidad. Pero miren ustedes acá. La misma codificación que tenía en el mío de ejemplo. Ventas. Stock. Contabilidad. Compras. Y en este caso, para el tipo de análisis que nosotros necesitábamos. Eran algunas medidas económicas. Precios por cantidad en compras. Precios por cantidad en ventas. Que son las primeras que empezamos a alargar. Esto es estructurar el modelo. Y empezar a trabajar. En ese Gantt que veíamos es la tarea del primer mes. Que puede salir en un día o puede salir en seis meses. Depende. Lamentablemente depende del sistema que estemos usando. Cómo esté trabajando. Bien. Consultas. Había por aquí una pregunta de Andrés Toro. Que indica. En mi caso, dependo del área de contabilidad. Que terminen de procesar documentos. Facturas, etc. Y cerrar el mes para poder actualizar mi modelo de Power BI. El cual tengo conectado directo a la base de datos. En realidad todos trabajamos de esa forma. Entiendo. Cuando hacemos un cierre contable. Obviamente tenemos que hacer los checks. De que esté todo facturado. Y no solo factura. Sino que hayamos metido los asientos de amortizaciones. De provisiones. Todo este tipo de cosas. Y yo ahí como trabajo en Power BI. Es con un parámetro. En el que indico la fecha de cierre verificado. Entonces. Imaginaros que estamos a 30 de enero. Pues igual el 10 o el 15 de febrero. Yo como director financiero. Pues digo. Venga. Está todo ok. Y en ese parámetro. Pues ya pongo 31 de enero del 24. Entonces. Esa fecha. Digamos que sería. La fecha. En que la contabilidad está revisada. Y ok. ¿Vale? ¿Cómo trabajo con eso? Pues. Imaginaros. En enero. Igual no es demasiado práctico. Pero imaginaros que estamos. A mediados de octubre. Y yo he dado por bueno. El cierre de septiembre. Entonces. Me he ido al parámetro S. Y le he indicado. 30 de septiembre. Contabilidad. Entonces yo a partir de ahí. Sé que. Que hasta septiembre. Puedo. Puedo sacar todos mis informes. De ratios. Pérdidas y ganancias. Balances y demás. Pero además. Puedo lanzarme una proyección de mi PIG. Porque como tengo metido también el presupuesto anual. Y el parámetro que me dice que el 30 de septiembre es la fecha de cierre. Si yo le digo mi proyección de cierre anual. Me va a coger hasta septiembre el real. Y de octubre, noviembre y diciembre la proyección del presupuesto. Entonces. Es una forma de poder tener tu proyección de cierre. Y obviamente enmarcando esa fecha de cierre verificada. Que es un poco el problema que nos comentaba Andrés. Que yo creo que es un poco común. Que tenemos que andar un poco esperando siempre a que todo se contabilice. Todo el problema de los contadores. Todo el problema de los contadores. Como digo siempre. Sí. Para dar ahí un poco el pistoletazo del análisis. O sea. No puedes analizar hasta que no esté todo cerrado. Porque obviamente vas a sacar malas conclusiones. Totalmente. Mira. Acá la tengo al lado dando vuelta. Esa es la cabeza contable de la oficina. La que se encarga de la tarea previa y la tarea posterior. Es decir. Todos esos problemas que dice Andrés. Y que dice Javier. Esa se encarga de verificar que cuando vamos a hacer un estado de resultados. Todo lo demás. Esté todo corriendo y esté andando. Esa y su equipo. Así que si hay alguna consulta. Por respecto a los procesos contables. Al ERP en sí y demás. La mejor referente que tengo es ella. ¿Ok? Me gusta. Con respecto a Andrés. Y un poco con Javier. Yo normalmente en ese punto voy un poco más allá. Yo no espero el cierre. Y te explico por qué. Porque hay partida que si esperas el cierre. Pero si vos esperas el cierre contable para empezar a analizar posibles errores. O cómo estás con tu proceso. Perdés una cantidad de tiempo. En cambio si vos haces actualizaciones diarias. En el estado que esté. ¿Bien? Vos podés tener tu equipo contable dentro de la empresa. Que ya vaya verificando esos números. Vaya corrigiendo imputaciones. Es decir. Yo creo que es un tiempo muy preciado que no hay que perder. ¿Bien? Está claro. Nosotros normalmente lo que tratamos de hacer con las empresas es eso. De hacer ese cambio. ¿Cuáles son los asientos que te vienen al último? La liquidación impositiva. Las liquidaciones de sueldos. Las provisiones o las previsiones. Dar la vuelta y demás. Quizás cambiar. Si sos muy bueno en cuanto a esto. Lo que es activo corriente y pasivo corriente. Los devengamientos. Pero el normal de operaciones las vas registrando día a día. Es decir. Las ventas las vas registrando día a día. Las poblanzas las registras día a día. Todo lo demás. Y eso te impacta en el mayor. Entonces. Sí. De hecho. Vamos. Yo utilizo la misma técnica. En el sentido de que uso el mismo Power BI. Es el que utilizo para revisar los cierres. Y es donde detecto las cosas que quedan pendientes de contabilizar. Como en el mismo Power BI. Comparo contra presupuesto y contra año anterior. Aigo viendo de las desviaciones. Y si por ejemplo. Las amortizaciones no están metidas. Pues me canta enseguida. Que hay una desviación en amortizaciones. O cualquier partida de arrendamientos. Por ejemplo. Pues si tienes una desviación gorda. Te canta rápido. Que igual no has metido algún alquiler en la nave. Que esto te ayuda a eso. Uno está acostumbrado. A tirar el Excel. Y armarlo en la tabla dinámica gigante. Si tenés conexión directa en Power BI. Olvídate. Y aparte de eso. Es una presión para tu departamento contable. Que tenga las cosas al día. Es decir. El hecho de vos ir generando la información. Entonces. Yo creo que eso. Es que cambiaron un poco la mentalidad. Héctor habla de la conciliación bancaria. Ya vamos a hacer. Héctor. No sé qué país vos. Pero justo tengo un caso para mostrar de esto. Es decir. Ya vamos a ver un poquito un panel. De la conciliación bancaria. Que es. Justamente uno de los tableros funcionales. Que por lo menos más dolor de cabeza hacen acá en Argentina. Por lo que es la complejidad financiera que se vive. Pero ya vamos a ver eso. ¿Hay alguna pregunta Antonio? De cómo comprar Zebra Bay. Que pregunta Luis. Yo ahí no tengo experiencia. Yo Zebra Bay lo he usado muy poco. Y de hecho. De los primeros que se lo voy a usar. Fue a ti. Y a Didier Ardertúa. Y lo poco que he usado de Zebra Bay. Ha sido con la versión gratuita. Ahí sí que tú le podrás indicar mejor. Para mí ha sido un dolor de cabeza Zebra desde el punto de vista que lo uso o no lo puedo usar. Entonces ya prácticamente me he olvidado de las otras visualizaciones. Yo nazco en Zebra porque yo trabajaba mucho con Analytics de Zap. Las visualizaciones que tiene Analytics de Zap en el año 2019. Cuando más lo usé yo. Es tremendo. Es digamos. Incluso son superiores a las que hay hoy con Zebra. Que te permiten hacer múltiples comparaciones. Y demás cosas. Zebra está costando. No me acuerdo bien cuándo se dan las tarifas. La verdad que yo no lo sé. Porque yo no lo vendo. No represento Zebra. Simplemente los uso. El proceso es entrar directamente a la página web de Zebra. Y tenés un link. Digamos. Entrás ahí a zebra.vi.com Y te fijás que podés usar la versión full durante 30 días. Una demo. O en su defecto adquirir. El problema que tiene Zebra. Que yo hablé con ellos en una oportunidad. Es que te venden un pack de 10 licencias mínimo. Es bastante complejo ese punto. Porque es costoso. Y si para una pyme puede llegar a ser costoso. Calcularle un poco más de 500 dólares al año. Que a su vez. Si comparamos ese valor. Con respecto a lo que sale mantener un ERP. O cualquier otro sistema. Es irisorio. Bien. Los pasos detallados para iniciar a usar Power BI. Yo un poco les mostré. Esto está preguntando. Es Andrés. Andrés Toro. Bien. No, perdón. No es Andrés. Es Luis. Para empezar a usar Power BI. Ojo. Yo enseño. Yo tengo mi academia y enseño y demás. Yo nunca hice curso. Si vos sos autodidacta y sos bueno. Yo he aprendido directamente con el aprendizaje guiado. Que tiene Microsoft en su sitio web. Es fantástico. Es fantástico. Pero siempre trata de empezar a usarlo. Aplicándolo a cosas reales. Entonces agarrá. Armate. Exportate un mayor contable. Exportate. No sé. Un listado de ventas. Exportate algo. Y empeza a usarlo. El ejemplo que te da Power BI. Microsoft en su plataforma. Empeza a hacerlo así. No lo hagas de manera abstracta. Bien. Empeza a hacerlo con casos tuyos. Y vas a ver que vas a aprender mucho más. Bien. Es decir. Yo he aprendido así. Sinceramente. Ojo. Hoy enseño. Tengo talleres. Hay un taller de finanzas que arranca el 8 de febrero. Es decir. Eso va en contra de lo que yo te digo. De lo que yo promulgo. Pero te puedo mostrar. Es decir. La academia de Microsoft. Es fantástica. Es decir. Los recursos guiados que tienen. Ahora han cambiado la pantalla. Están. Es. ¿Dónde están? Acá está. Recursos. Bien. Documentación. Estaba acá. Es por producto. Habría que buscar. Acá está Power BI. Ha cambiado bastante ahora. Bueno. El aprendizaje guiado. Está. Fantástico. Sí. Y lo que sí recomiendo. Antonio. Esta pregunta es de aprendizaje. Es. Seguir algo. Estructurado. Ya sea. La ruta de aprendizaje. Que está mostrando Antonio. O. O alguna formación estructurada. Porque. Lo. Lo de aprender. En vídeos de YouTube. Y tal. Tiene. Tiene muchísimo peligro. No. No. Esto no es vídeo de YouTube. No. Esto es. Estructurado en Microsoft. Microsoft dice. Clase 1. Clase 2. Clase 3. Sí. Es bárbaro. Sí. Sí. Yo en una semana. Salía haciendo paneles. Me acuerdo. Me enfraqué en una semana. Me acuerdo que había una conferencia. Estamos hablando de esto. Año 2017. Creo que fue. Yo venía trabajando con otras herramientas. Creo que era ClickView. O. No me acuerdo cuál. En ese momento. Y. Fui a una. Una serie de charlas. Que la habían invitado a mi mujer. Yo la acompañé. Y me acuerdo que. Me tomé en medio día. Estaba en el hotel. Mientras ella estaba en las charlas. Y me puse a investigar. Me puse a investigar. Me puse a investigar. Haciendo las clases esas de autoguiado. Y a la semana. Estaba haciendo paneles. Sí. Sí. Pero a lo que te voy. Que es algo estructurado. Que lo ha estructurado Microsoft. Totalmente. Y tienes como tu guía de aprendizaje. Así es. Lo que desaconsejo es eso. El aprender con vídeos saltados de una cosa a otra. Salvo que vayas a buscar una solución en concreta. Que ahí sí que YouTube te va a ayudar mucho. De un problema concreto. Si no. Tiene que ser una formación estructurada. Porque si no acabas un poco loco. Yo sí que he hecho varias formaciones estructuradas. Y las he sacado mucho partido. La verdad. Totalmente. Siempre tienen que ser estructuradas de alguna forma. ¿Bien? Y por supuesto. Hay varias academias que hacen esto. Y que son muy buenas. ¿Bien? Sí. En mi web hay un post sobre una ruta de aprendizaje que yo recomiendo. Si alguien tiene interés. Puede ir un poco a mi web a reportingfinanciero.es en el blog. Y hay una que es de ruta de aprendizaje. Ahí está lo que yo aconsejaría de cómo entrar al mundillo este. Para los que venimos de finanzas. ¿Vale? Para mí lo que mejor resultado da en cuanto a enseñanzas. Es aprender casos reales. Simulando situaciones reales. Es decir. Yo veo muchos que se enseñan. Y lo que te enseñan es hacer toneladas de fórmulas. Y demás cosas que en realidad no las terminas usando. ¿Por qué lo son? Yo siempre les muestro a mis alumnos. Es decir. Las fórmulas que usas. Por lo menos en el ámbito financiero para análisis financiero complejos. Son muchas. Son repetitivas. Y a su vez las haces una sola vez. Y de ahí listo. Ya están. Ya están andando. Acá lo más importante es entender el concepto que querés mostrar. ¿Cómo lo vas a mostrar? Y qué tipo de información se maneja. Yo ahí le meto fuerza. Mucha fuerza. Hay una pregunta muy interesante aquí. De Christopher Fernández. Que comenta. Hola. Veo que hay varios expertos en BI. Trabajan con Cebra pagando aparte por ello. Pero en el caso de totalizar las sumas del estado de resultados. Margen bruto. EBITDA. Resultado neto. Etcétera. Me cuesta mucho hacerlo en DAX. ¿Hay forma de contactar con usted? Bueno. Yo hay lo que le diría a Christopher. Que es súper importante el cómo esté montado el modelo financiero. Yo tengo un modelo financiero sencillito. En estrella. Y es súper sencillo calcular margen bruto. Calcular EBITDA. En cuanto tienes tu PIG o tu balance con la jerarquía establecida. Es súper sencillo el coger los DAX. Me muestro para que lo vean. Fíjate. Estas son las formas. Y ya vamos a ver este cómo queda. Bien. Yo lo que hago es partir de un switch. Bien. O por ejemplo. Yo parto un template. Donde bueno. Acá tengo lenta internet. Y este está corriendo. Un segundito. Espera un segundito. Espera un minuto que quiero ocultar esta pantalla. La parte de arriba. Un segundo. Pucha. Está demorando esta. Quiero abrir otro más de Power BI para poder mostrarles. Les muestro acá las fórmulas. O fíjate. Las fórmulas que yo uso son simples Calculate. Pucha. Acá. Justo ahora él te va a dar. Está demorando la presentación. Ahí está. Fíjate. Simplemente cómo trabajo yo. Tenés un transaccional. Que para mí el transaccional es el mayor contable. En el caso de todos los resultados. Y trabajo con una muy buena aperturación del plan de cuentas. Que muchas veces la hago yo. Es decir. Normalmente en los ERP. Si bien los ERP nuevos te permiten estructurar el plan de cuentas. Por niveles de jerarquía. La mayoría no lo usa. Es decir. Venimos de la codificación vieja y todo lo demás. Entonces lo primero que hago es estructurar el ERP. Es decir. Estructurar lo que es el plan de cuentas. Que es para mí la base de cómo voy a estandarizar ese estado de resultados. Entonces fíjate la fórmula. No tiene ninguna complejidad. Son simples Calculate. Donde yo parto de lo que es mi medida de resultado. Que fíjate la medida de resultado. Es extremadamente simple. Es simplemente una sumarización. De el mayor contable. Donde yo le digo que. Bueno esto es para el year to date. Una fórmula para el year to date. No le estoy diciendo. Pero básicamente lo que hace es sumarizarme. ¿Cómo se ve esto? El mayor contable. Nada más. Acá está. Un segundito. Que lo busquemos. Evalúe. 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 Pesos AC. Una de estas que está acá. O vamos a ponerla. Por ejemplo. El planificado. Simplemente sumarizar eso. Y a esa fórmula. Vos cuando tratás estados financieros. Vos tenés dos alternativas. Las patrimoniales. O las de resultados. Los resultados acumulan en el ejercicio económico. Las patrimoniales te acumulan desde siempre. Entonces hay una pequeña variación. En la fórmula. Eso es la complicación. Que podés llegar a tener. A la hora de armar. Un estado de resultado. Un análisis financiero. Esta es la fórmula para el acumulativo. Del patrimonial. Este es para el resultado. Para trabajar con lo que es year to date. Ya vamos a ver el ejemplo. Cómo se la ve. Y luego a esto. Que me totaliza todo el mayor contable. Vos simplemente lo que tenés que hacer. Es para tu resultado. Ir definiendo los renglones. Entonces para mí ventas. Es simplemente. El filtro de la jerarquía ventas. Costo de mercadería vendida. Lo saco de la jerarquía. Costo de mercadería vendida. Costo de estructura. Es una suma de distintos grupos. De cuentas contables que has tenido. Pero de vuelta. Con calculate. Lo sacás. La única fórmula. Yo compleja que uso. Es calculate. Y por supuesto. La del switch. Propiamente dicho. Que sería esta que está acá. Bien. Que es. Yo pongo los principales cuatro conceptos míos. Y lo que le digo. Bueno es bárbaro. Donde yo pongo ventas. Quiero que me traigas ventas. Donde yo pongo margen de contribución. Quiero que me traigas el margen de contribución. Que yo he calculado. El et vita. El et vita. Y fíjate. El et vita. Por ejemplo. Que es complicado. Se podría decir. Es simplemente. Una suma del margen. Más gasto de estructura. Gasto de estructura. Lo habías visto. Como salió recién. Que era con calculate. Y el margen de contribución. Es ventas. Menos. Por acá debe estar. Acá está. El margen bruto. Es ventas. Menos costo de mercadería vendida. No tiene complicación. Es decir. Por ahí yo veo modelos re complejos. Y digo. Estoy frito. Esto no es verdad. Esto no es verdad. Mirá la cantidad de tablas que tengo yo. Yo te llego al análisis. A nivel comprobante. Y es mucho más sencillo de lo que imaginamos. Bien. ¿Y querés ver cómo queda esto? Mirá. Lo veamos. El paso ya nos metemos en los informes. Un pucha. Denme un segundo. Voy a tener que salir. Y volver a entrar. Eso es lo que tiene por ahí. Data March. Que está medio complejo. Yo justo. Para dar las charlas. Y los cursos. Armé un modelo de datos. Completito en Data March. Para poder trabajarlos. Tengo que cerrar. Denme un segundo. Voy a cerrar el Chrome. Voy a volver a abrir. Tengo todo. Si lo vemos bien. Porque vale la pena. Es que había abierto varias ventanas al principio. Sí. Entonces. El que te diga que es muy complejo armarlo. Con muchas fórmulas difíciles. Todo poquito. Lo que eran fórmulas mías. Es decir. Yo no he mentido. Te mostró el modelo de datos tal cual es. Mirá lo que es esto. Mirá lo que llegas a ver. Este es el resumen de directorio. Hace de cuenta que estás preparando la información para tu directorio. Bien. Esperemos que termine de cargar. Y es lo que yo le llamo el resumen ejecutivo. Es decir. Nosotros como directores financieros de una empresa. Vos llegás. Y lo primero que tienes que hacer. Digamos. Cuando presentas tu informe mensual. Es. Ver. Cuáles son los aspectos. Los principales aspectos que tienes que mostrar. Entonces. Por ejemplo. Acá arriba tiene la fecha que estás poniendo. Es decir. Donde está el filtro de fecha. Para mí. Los principales cuatro componentes. De estos resultados. Ventas. Margen de contribución. Edvita. Y resultado neto. Es importante ver el mes. El mes to date. Comparado a lo que está pasando. Con respecto al mismo periodo del año anterior. Y con respecto a lo que nosotros estimábamos que iba a ser. Que era la planificación. Tanto en dólares. Como en porcentaje. Pero esta es nuestra historia. La historia nuestra va a un year to date. Donde yo tengo el ejercicio económico. Si empecé en junio. En junio. Si empecé en enero. En enero. O lo que fuera. Cuánto voy hasta ese mes acumulándolo. Comparándolo siempre. El mismo periodo del año anterior. Y el planificado. ¿Por qué es importante esto? Porque yo tengo que pensar. En que. Quizás. Es decir. Yo tengo que ver cómo es la tendencia. Imagínate que es una empresa estacional. Una heladería. Donde tenés tres meses de verano. Y donde vendés vos el helado en sus tres meses. Después ya no vendés más helado. Entonces. Ves el estado de los resultados. Fuera del verano. En pleno invierno. No te sirve de nada verlo. ¿Bien? Entonces hay que verlo el acumulado. Luego los principales componentes de esto. La evolución trimestral. En el periodo ese. Siempre con las comparativas. Y. Los principales indicadores. Eso está hecho. Con ese modelo de datos que has visto recién. Ese modelo de datos surge. ¿Qué? De un ERP que tiene. Casi conexión directa con Power BI. Que es un sistema común en Argentina. Que se llama Tango. Es quizás. El más usado acá en Argentina. De las empresas pymes. No estamos hablando de Business One. No estamos hablando de S4. No estamos hablando de NetSuite. Nada. Y está hecho con la empresa Ejemplo. ¿Ok? La empresa Ejemplo. Sin tocarle. Una minúscula parte de parametrización. Ni siquiera un asiento adicional. Nada. Yo estoy usando la empresa Ejemplo. Esta que está acá. Y sobre esta empresa Ejemplo. Es que está modelizado todo. No conozco de sistemas. No conozco SQL Server. No sé lo que es un modelado en estrella. Sinceramente. Ni de nido. Ni de nube. No lo sé. Yo trabajo en forma intuitiva. Yo sé que cada módulo de estos. Replica en mi contabilidad. ¿Bien? Y yo sé cómo trabajo un ERP. En función de eso. Sé. Qué buscar acá. Entonces. Ustedes. Si tienen que ponerse en la cabeza. Es esa. Todos los ERP trabajan iguales. Todos. Desde este. O menos que este. A un S4. Montado en HANA. Con un servidor en Alemania. Todos trabajan igual. Módulos. Que replican la contabilidad. Tu contabilidad. La explicás. Con lo que tenés en la contabilidad. Que es el mayor contable. ¿Bien? Bueno. Está conectado a este. Este que ustedes ven acá. Y que está hecho. Después. Bueno. Por supuesto. Tiene varias pantallas. Es decir. Este. El estado de resultado. En forma tradicional. Ya abierto. Para empezar a analizarlo. Después. Es decir. El principal componente. Para mí. El estado de resultado. Yo me voy a meterme ya directamente. En el margen de contribución. ¿Bien? Entonces. Me meto directamente. En el margen de contribución. Y empiezo a explicarlo. El margen de contribución. Esto está hecho. Con una empresa de ejemplo. Sin cambiar nada. De la parametrización. Es decir. Cualquier empresa. Que agarre ese ERP. El tango. Y lo parametrize. Igual que la empresa de ejemplo. Simplemente cambia sus datos. Ya puede tener paneles. Sigo avanzando. Si lo que es. Un P por FU. Sí. Decime. Perdón. No. 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 Perdona. Que pensé que ibas a cambiar de. No. Es eso. Yo le digo. No hay que pensar en fórmulas RACs complejas. Cuando vas a aprender Power BI. Y te empiezan a enseñar fórmulas RACs complejas. No te las vas a acordar. Aparte hoy. Las fórmulas RACs. Trabajan distinto. En lo que es el lenguaje M. Que tiene Data March. No son las mismas RACs. Ni la misma lógica. Para crear columna. Ni la misma lógica. Para relacionar tablas. Es decir. Vos te vas a especializar. En algo. Que dentro de dos años. Cambia. Ese no es el camino. Creo yo. Yo contestando un poco. A la duda de Christopher. De lo de margen bruto. De vida y demás. Voy a compartir un segundo pantalla. Voy a mostrar un poco. Cómo lo hago yo. Pero con el plan general contable español. Que es el que uso. No sé si habrá. Mucha variación. Igual. Con respecto al. Es universal. Lo puedo usar universal. Nosotros lo hicimos con empresas españoles. Es universal. Vale. Un poco el reto al que te enfrentas. Es un poco el replicar. Esto que sería la cuenta de pérdidas y ganancias. Y el. Un segundo. Que voy a compartir. Como lo tengo en. En Power BI. Voy a quitar este filtro. Perdón. Yo como tengo. Es un modelo súper sencillo. Que es lo que le decía antes a Christopher. Es un poco la clave. Donde tengo el libro diario. Como tabla de hechos. Y luego. Las dimensiones de. De P y G. Balance. Y estado de flujos. Y lo importante es. Definir bien. Esas dimensiones. Por el. Yo a nivel de. De cuatro dígitos. De la cuenta contable. El especifico. En. En donde va luego. Representada aquí. Por ejemplo. Las cuentas que empiezan por 700. En el libro diario. Tienen que acabar reflejadas. En el epígrafe 1. De importe neto. De la cifra de negocios. Entonces. Si me voy a la dimensión. De P y G. Y me voy al epígrafe 1. Y me voy a la dimensión. Me aparecen. Las partidas de importe neto. De la cifra de negocio. De 700. 7001. 345. Y demás. Entonces. Yo. Una vez que hago mi medida de P y G. Que es similar a la que decía Antonio. De un sumatorio del diario. En cuanto le meto un calculate. Al P y G. Y le indico que el orden. Nivel 3. Sea igual a 1. Ya tengo mi. Mi importe neto de cifra de negocios. Es súper sencillo calcularlo. Que quiero. En la variación de sistemas de productos terminados. Pues en el calculate. Le digo. Que en vez de un 1. Sea un 2. Que necesito aprovisionamientos. Que sea un 4. Que quiero. Calcular. El margen bruto. Pues. Hago el. Importe neto de cifra de negocios. Menos. Menos el. Lo que es aprovisionamientos. O variación de sistemas de productos terminados en curso. O lo haces en una única medida. Y en el calculate. Le aplicas un IN. Para que esté. Que sea un 1. Un 2. O un 4. Lo importante que yo le decía. Es definir bien el modelo de datos. Y una vez que lo tienes bien definido. Las medidas DAX no deberían ser muy complejas. No. Totalmente. Así es. Es más. Ese nivel de jerarquía. Que habla Javier. Que les muestra. Incluso les sirve. Es decir. A mí me pasa muchas veces en la empresa. Me dicen. Che. Yo no quiero cambiar el plan de cuentas. Con este plan de cuentas. Venimos hace muchísimos años. Y no queremos cambiarlo. Entonces acá te da la oportunidad. No cambias el plan de cuentas. Sino lo que haces. Es jerarquizarlos. De acuerdo a cómo querés mostrar vos. Tu estado de resultados. Bien. Y ojo. Puede haber una visualización esquematizada. De cuatro principales rubros. Como yo ponía. O puede ser abierto completamente. Como lo puede ver en una forma tradicional. O puede ser la que presentes en el FISCO. Bien. Por normas estatutarias. Pero te permite manejar eso. Es más. También consolidás. A mí pasó en caso de grupos económicos. Que cada uno tenía su plan de cuentas. ¿Qué hacíamos? Lo mismo. Fíjate. Mirá cómo son formas de trabajar. Exactamente igual con Javier. Es decir. Vamos acá. Yo tengo en el SharePoint. Vamos a ver. Muchas veces nos pasa. Estos son el SharePoint. Nosotros usamos para los clientes. Donde también tenemos clientes. Y también tenemos de empresa. Digamos. De lo que hacemos nosotros. Muchas veces nos sucede. Que vos. Vamos a la empresa. Ejemplo mía. Tenés que estructurar tu plan de cuentas. ¿Por qué lo son? Porque el plan de cuentas. El sistema no te permite manejar los niveles de jerarquías. Puede ser mil cosas. Entonces. ¿Qué hacemos nosotros? Preparamos esto. Y es como lo que mostraba recién Javier. ¿Vean? Entonces tenés. Por ejemplo. Esto es. Venir a hacer. Un plan de cuentas. Perdón. Dame un segundo. Donde vos decís. Primero. Podés armar. Múltiples tipos de visualizaciones. Entonces vos podés decir. Bueno. Yo quiero ver el plan de cuentas tradicional. Que es el que presento al fisco. Puedo ver el plan de cuentas. Esquematizado. Para lo que es un director financiero. Quiero ver el plan de cuentas. Esquematizado. Con el margen de contribución. En el análisis. De la parte que corresponde. Para el director comercial. Entonces vos abrís. Distintas visualizaciones. Y lo que haces. Es trabajar directamente los rubros. Es decir. Vos les pones. Bueno. Yo tengo lo primero. Es la jerarquía cero. Activo, pasivo o patrimonio neto. La tradicional. Que es en todo el mundo. Luego ves. Activo, corriente. Pasivo, corriente. Las cuentas del capital. Lo estás compartiendo. Antonio. Perdona. Ah. Perdón. Lo estás compartiendo. Sí. Lo comentaba aquí. Juan Antonio. Gracias. Perdón. 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 Un segundo. Es muy similar. A lo que estaba diciendo. Javier. Bien. Esto es. Nosotros normalmente lo llevamos. En un SharePoint. Si el IARP no me permite manejar los niveles de jerarquía. Entonces. ¿Cómo hacemos nosotros? Nosotros creamos tantas jerarquías. Como tipo de visualización. A mí me pasó una empresa. Que tenemos que consolidar el estado de resultados. De Argentina, Chile, Uruguay y Perú. Bien. Una administradora de casinos. Entonces. Cada país tenía su plan de cuentas específicos. Y a su vez. Aparte. Tiene otra complejidad adicional. Que era. Que el director de financiero. Es decir. Lo que era el tratamiento de la EBITDA. Era diferente de acuerdo al país que lo veía. Por el tema de las cargas financieras. Como para no golpear a Argentina. Que teníamos una carga financiera. Tremendamente más alta. O impositiva. Que los países vecinos. Entonces. Se habían hecho varias jerarquías. De plan de cuentas. Y fíjense ustedes. ¿Qué es lo que se hace? Es. Vos jerarquizás. Activo, pasivo, patrimonio neto. La primera jerarquía. La segunda jerarquía. La que te va a decir. Si es activo, corriente. Pasivo, activo, no corriente. Pasivo, corriente. Pasivo, no corriente. Y lo que serían las cuentas. Del patrimonio neto. Te vas a la jerarquía 3. Jerarquía 4. Y así sucesivamente. Hasta llegar. A armarlo completo. Con la cuenta contable. Que vos querías. Me pasaron empresas. Que tenían 7 niveles de jerarquía. Porque especialmente. Lo que era la explicación. De las cuentas del resultado. O hay veces. Que trabajás con 2. O con 3. Pero. Esto es esencial. Vos querés. Un modelo financiero. Olvídate. Las DACs complejas. Hasta incluso. Podés trabajar con filtros. Es decir. Trabajando con esa manera. Vos podés armar. Un estado de resultados. Yo les muestro. Qué sencillo que es. Y de paso. Vamos un poco. Yo lo que les quería mostrar. Un poco. Era explicarles. Pantalla que viene después. Que normalmente. Ustedes. Cuando ven. Los grupos de paneles. Normalmente. Se piensa que son. Paneles para la dirección. Un poco yo. Yendo a los ejemplos. Y Javier también. Tiene ejemplos para mostrar. Normalmente. Yo digo que hay 3 tipos de paneles. El director o gerencial. Que era ese. Por ejemplo. Del estado de resultados. Este que veíamos nosotros recién. Funcionales. O operativos. Que vendría a ser un cash flow. Conciliación bancaria. Que preguntaba. Recién uno de ustedes. Creo que era Héctor. Que ya vamos a ver cómo trabaja. O cuenta corriente de clientes. Es decir. El que es para el día a día. Mi idea es que. Vos no uses más. El reporteador del ERP. Veía una pregunta. Por ahí decía. Que conviene más. Usar el reporteador del ERP. O el reporteador. Del VA. El reporte de VA. Directamente. Olvídate del ERP. Olvídate. Ese tiene que ser solamente transaccional. Y vas a ver por qué. Y por último. Los personales. Entonces vamos a este grupo de paneles. Antes de ver los funcionales. Vamos a ver el personal. Si hagamos de cuenta que yo soy analista contable. Me piden que haga una verificación del balance. Cómo está. Entonces nosotros lo que hacemos normalmente es. Arrancar con lo que sería el template. Propiamente dicho. Justo acá. Acá tengo. ¿Qué es el template? Hacé de cuenta que estás trabajando en una corporación. A vos te pusieron a disposición un modelo de datos. Sos analista contable. Y te dicen. Mirá. Ya tenés modelo de datos para empezar a trabajar. Y por supuesto. Te dan una pequeña capacitación. Pero mirá que yo no voy a usar ninguna DAX. ¿Ok? Simplemente lo abro. Justo este tenía algo ya. Pero no importa. Son datos. ¿Cómo se ve esto? Vamos a hacerlo en blanco blanco. Ni siquiera este. Vamos a hacer para que vean la facilidad. Para que no vean que no hay ninguna trampa en esto. Yo directamente voy a abrir. Voy a hacer. Crear un informe. Un informe. Está en blanco. No tengo nada. Pero sí tengo cargado el modelo de datos. Que el modelo de datos vos le das. A cada persona. Con los niveles de jerarquía que tenga la empresa. Para poder hacerlo. Te dicen. Tenés que hacer un estado de resultados. Lo primero que tenés que buscar. Es un filtro. Que va a ser la fecha. Es decir. El periodo donde vos querés medir tu estado de resultados. Habitualmente cuando se presenta un estado de resultados. Se presenta. Sí. Lo puedes poner entre fecha intermedia. O año y mes. Bien. Vamos a poner mes. Ok. Vamos a decirle que. Va a ser directamente con. Menú desplegable. Para poder. Elegir. Que está. Ok. Bien. Está con números. No importa. Vamos a hacerlo rápido. Bien. Copio esta misma. Para poner año. Simplemente la modifico. Para poder año. Ok. Lo tengo acá. Bien. Vamos a ir poniendo un mes. Datos creo que son de junio. Algo así. De 2021. Ponemos acá. Por aquí Antonio. Que como. Como estás usando Power BI. Si es un Mac. Creo que es porque estás con Datamars. ¿No? Sí. No. Pero lo mismo. Yo tengo. Podés instalar. Podés instalar un Parallels. En mi caso. Yo tengo con M1. Es decir. Perdón. Este es uno que tiene M3. Es decir. Los procesadores nuevos de Apple. Entonces. No te corren Bootcamp. Ni. Ni VirtualBox. Virtual. Si tenés un Mac. Con Intel. Podés meterle un VirtualBox. Que es gratis. O Bootcamp. Que es gratis. Y le colocás un Windows. Y tenés una máquina Windows. En este caso. Yo uso Parallels. Que está acá. Y le metes un Windows arriba. Y ahí los haces. Pero. Lo que hago yo. Es trabajar con Datamars. En este caso. Entonces. Yo. Puedo trabajar en Power Reserve. Y sin ningún problema. Bien. Y vamos a ver acá. Yo. Viene de difícil. Que es también usar Zebra. Yo pongo Zebra. Una tabla Zebra. Vamos acá a lo grande. Y como decía. Un poco. Ahí. Javier. Para mí. Es el plan de cuentas. Que define todo. Me vengo al plan de cuentas. Jerarquizado. Yo creo que era este que tenía. Tengo jerarquía cero. Jerarquía uno. Vamos a poner jerarquía uno. Este no es. El jerarquía cero. El que va primero. No me acuerdo cómo era este. Ponemos jerarquía uno. Para que haga el drill down. Jerarquía dos. Jerarquía tres. Bien. Le voy a decir que quiero ver solamente el estado de resultados. El estado de resultados está dentro del patrimonio. Tendría que ser. Porque son. Vamos a sacarlo un poquito a este. Vamos a filtrarlo ahí. Lo voy a sacar de cero. Y lo que me va a decir en la jerarquía dos. Vamos a poner que queremos ver exclusivamente ingresos y egresos. Ya tenemos armada la estructura del plan de cuentas tradicional. Digamos. Del estado de resultado tradicional. Y yo ya tengo las medidas hechas. Es decir. No las tengo que volver a hacer. Es decir. A mí cuando me dan a trabajar un modelo. En una empresa es muy difícil que a vos te dejen la libertad. De que cada uno se arme sus propias medidas. Es lo mismo que el ERP esté abierto. Que cualquiera pueda trabajar en el ERP. Que te cambien un plan de cuentas. Que te cambien una evaluación de un activo. Que te hagan un asiento para atrás. Para adelante. Que te hagan guay cosas. Eso no existe. Bien. Eso no existe. En ningún lado. Es decir. El ERP tiene sus permisos. Hay ciertas personas que pueden tener una cuenta. Pero en lo que es Business Analytics. Tiene que pasar igual. Yo ya tengo la del resultado. Que era simplemente sumarización en el mayor. Actual. Año anterior. Planificado. Ahí las tengo. Eso era lo que era el periodo que yo he puesto acá. Yo quiero trabajar con el year to date. Es decir. Lo que es el acumulado. Tengo una tabla de periodos. Pongo ahí. Yo tengo mis todos los resultados. Yo ya tengo mis todos los resultados. No lo veamos con gráfica. Lo veamos con tabla. Ya está. Le pongamos la totalización. Y ahí está. ¿Cuánto tiempo me llevó? Una vez que tenés el modelo de datos funcionando. Sí. Es la clave. El tener el modelo. Es la clave. Pero ojo. Javier. Es un modelo que se importa solo. Es decir. El ERP hoy. La mayoría ya te viene preparado para eso. ¿Querés tener el nivel de cuenta contable? Mire. Vamos a hacer un poquito más. Pero luego tú dentro. Tú te importas las tablas o las vistas que tengas preparadas. Pero luego en Power BI te tienes que crear tus relaciones del modelo y demás. Entiendo. Pero ya muchas veces cuando veo un modelo integrado te hacen sola. Este por lo menos te hace sola. La QuickBooks te hace sola. Y fíjate que acá. Si es para mi analista. Yo soy analista contable. Entonces. Por ejemplo. En esta empresa. Yo tengo acá hasta la cuenta contable. Quiero saber qué asientos contables son. Mirá lo que me lleva. Pongo una visualización tradicional. Una matriz. Pongo abajo el mayor. El mayor contable es este que está acá. Creo que es este. El mayor contable. Vamos a poner. De vuelta a la fecha. El calendario. Ok. Lo voy a hacer más grande para que ustedes vean. Y acá voy a poner todos los asientos contables. Por lo que me han dicho. Es decir. Pongo. La descripción de la cuenta. Pongo. El comprobante. Es decir. Para que te hagan. Perdón. No. Vamos a ponerle. Creo que nada. Voy a poner el saldo. El número de asiento. Puedo poner el haber. Puedo poner el debe. Bien. Puedo poner el número de asientos. No tendría que sumarlo. Simplemente lo puse porque estaba numérico. Pero. Para que. Nos sirva de referencia. Bien. Le puedo poner. Quiero ponerle. La descripción del tipo de asiento. Bien. Asiento de venta. Lo que sea. Y fíjate que acá tengo yo. Debe haber. Vamos a poner el importe. El que uso como saldo. Yo por ahí ya me olvido. Este. Creo. Saldo a cientos. Pesos. Bien. Fíjense. Yo me posiciono en cualquier cuenta. Y veo los asientos contables que llevan a esa cuenta. Miren. El tiempo que me lleva hacerlo. Teniendo un modelo. Esos son los que yo llamo. Paneles funcionales. El que tenemos que dar acceso a cada departamento de la empresa. Con su modelo de datos específico. Que es un modelo de datos corporativo. Conectado al ERP. Funcionando en el ERP. Para que él pueda crear. Esa persona lo que tiene que tener. La mayor capacitación posible. En entender la información. Y de visualizaciones. Porque. De vuelta. No todo el mundo puede hacer un asiento. No puede hacer todo el mundo. Por ejemplo. Una reversión de un asiento contable. Ese tipo de cosas. Lo mismo pasa. Si vos no puedes dar a todo el mundo. Que te modifico una DAX. Que ya está verificada. Aparte las DAX son simples. Para un modelo financiero bien estructurado. ¿Ok? Preguntaba antes. Disculpa. Sí. Decime. Faló. No. Preguntaba Alejandro Corrales. Que me decía. Javier. Entiendo que el diario. Lo trabajas a nueve dígitos. Y posteriormente traes. Los subgrupos a tres dígitos. Y efectivamente. El diario le trabajo a los dígitos. Que trabaje la empresa. Ya sean ocho o nueve. Habitualmente. Y lo que hago es. En la tabla del diario. En Power Query. Extraigo los cuatro primeros dígitos. De la cuenta contable del diario. Que es la que luego relaciono. Con la dimensión de P&G. De balance y demás. Que es donde tengo la jerarquía. De donde va luego. Cada cuenta contable. Pintada. Digamos. En P&G. Balance y demás. Y el diario. Ese modelo que yo tengo. No tiene Power Query. Porque yo tengo ese bien complejo. Que me he hecho todo eso. No tiene Power Query. Porque en el IAPI. Trabaja como. Vos cuando vas a la tabla principal. Tener el código de cuenta. Es el mismo para todos lados. O el ID de cuenta. Que está para relacionar. Vale. Yo en Power Query. Lo que hago es. El cogerme los cuatro primeros dígitos. Para relacionarle luego. Con la dimensión. Aquí como mostraba. Y pregunta también. Andrés Toro. Me preguntaba. Que si. Si podría mostrar eso. Que comenté. De cómo manejar los meses cerrados. Y los meses proyectados. Y demás. Andrés. No tengo ningún informe anonimizado. A mano. No lo puedo mostrar ahora mismo. Pero si me contactas por Linkedin. Te lo muestro sin problema. Ya lo siento. Que no tengo nada preparado ahora. Para poder mostrar. Ahí lo que sirve. Es quizás ir al mayor. Y si el IAPI tuyo te dice. Es decir. Vos generalmente. Cada registro. Tiene cuatro fechas. En el mayor. Tiene la fecha. Del comprobante. Bien. Por ejemplo. Yo siempre hago el ejemplo. De la factura de telefonía. Entonces. La fecha de comprobante. Capaz que tenga la fecha. Cinco de febrero. Pero el periodo de vengamiento. O el periodo contable. Es enero. Bien. ¿Por qué lo son? Porque es del uno al treinta y uno de enero. Mes calendario. Entonces. En tu estado. El resultado va a parar en enero. La fecha del comprobante. Que muchas veces queda grabada. Va a ser cinco de febrero. Luego tenés. Una fecha de registración. Que es cuando se registra la operación. Bien. Y la tercera. Es el cierre. O el que venía a ser similar al mes de. Al cuarto. Perdón. Que es igual al mes de vengamiento. La que tenés que trabajar. Es el mes de vengamiento. Y vos fijate. Que seguramente vas a tener. La fecha de la última modificación. O la fecha de registración contable. Y cuando se hace el corte. Entonces. Nosotros normalmente. En la contabilidad. Lo que decimos. Es decir. Para ver. Hasta cuándo se reciben asientos fecha valor. Entonces. Voy a decir. Bueno. Hasta el día quince. Yo recibo asientos fecha valor. Desde entonces. Se cierra el periodo. Y ya no se reciben más asientos. Bien. Ya los asientos vienen para el periodo siguiente. O salvo que se abra. El periodo. Y que se indiquen. Al respecto. Pero. Se trabaja así normalmente. Lo que le meto es el matiz. Como de un verificador. Digamos. Que sería el que. El que informa esa fecha. Y dice. Esto ya está ok. Sabes. Es un poco el. El matiz. Vale. Comentaban por aquí también. De cómo conectarse a Odoo. No encuentro aquí. Preguntaba. José Luis Muñoz Ruiz. De cómo puedes enlazar Odoo a Power BI. Es más recomendable utilizar un visualizador del propio RP. Ah vale. Esa ya la contestaste tú. De cómo puedes enlazar Odoo a Power BI. Yo os voy a mostrar pantalla un segundo. Aquí tengo un Power BI del mapping que os comentaba antes. De la base de datos. Que es una base de datos de Odoo. Con todas las tablas que hay. Y el número de registros. Aquí vemos por ejemplo. Acá un move line. Que estos son los movimientos contables. Entonces como que. Veis que detecta rápidamente qué tablas son. Y si ya luego quieres ver. Los campos. Que tiene. Aquí ves todos los campos que hay dentro. Dentro de esa tabla. Y cómo conectarse a Odoo. Pues Odoo trabaja con base de datos. PostgreSQL. Y pues necesitas una conexión a ese servidor. Que alguien de sistemas. Pues te dé acceso al nombre del servidor. Usuario y contraseña. Y luego ya con Power BI. En obtener datos. Tú le das aquí. Nada más. Y si pinchas aquí en bases de datos. Por aquí tendrá aquí esta base de datos. PostgreSQL. Que es con la que trabaja Odoo. Entonces con este conector. Es con el que te conectas. A todos los datos. Esta formación. Por cierto. Esto lo vi en una plataforma. Esa Power Platform University. Que es donde aprendí a hacer este mapping. Que es muy interesante. Por si a alguien le interesa. Lo que os decía. Es que yo. Antes de. Antes de empezar un proyecto. Siempre hago esto. Me conecto a la base de datos. Y veo un poco dónde está. Dónde está la chicha. ¿Vale? No. Está muy bueno. Está muy bueno. Y ese mapeo es esencial. Sí. No sé si quieres Antonio. Que pasemos ya un poco a ver. Pues se nos echa el tiempo encima. Si te parece. Presento un poco. Un par de reportes. Vale. Vale. Bien. Tengo preparado un par de reportes. Funcionales. Digamos. Que llamo Antonio. Como los que usa. Digamos. El usuario. Aquí lo que tengo. Es un informe de control de cartera. Para controlar impagados. De la cartera. De los efectos pendientes de cobro. Digamos. ¿Vale? Esto es tal cual. Un poco como lo usamos en Bellfile. Entonces. Aquí. Sin aplicar ningún filtro. Yo tendría toda mi cartera de cobro. Que son 12 millones de euros. El pendiente es de cobrar. ¿Vale? Pero como se ve en el gráfico. Pues la mayoría es no vencido. Con lo cual. Pues no. No me asusta. El. El 11 millones y medio. De los 12 millones. Es no vencido. ¿Vale? Entonces. En esta matriz. Que es la que yo más uso. Tengo como una doble visión. Que sería. La segmentación del vencimiento. Es decir. Que no está vencido. Que ha vencido. Hace menos de 15 días. Entre 15 y 30 días. 30, 60 y demás. Y en la otra parte de la matriz. Está. Cuando yo he reclamado a ese cliente. Esa factura. ¿Vale? Porque hay veces. Que miramos únicamente al cliente. Y no nos miramos al ombligo. De. De si estamos nosotros. Reclamando bien al cliente. Con esta doble matriz. Podemos tener esa visión completa. ¿Vale? Entonces. Yo aquí. Podría ir segmentando. Mi deuda. Imaginaros. Que. Que yo. Lo que hace menos de 15 días. Que no ha vencido. Pues. No lo doy importancia. Lo doy por bueno. Digamos. Y luego. Lo que he reclamado. Hace menos de 15 días. También lo doy por bueno. Porque estoy encima de ese cliente. ¿Vale? Entonces. De los 12 millones y pico. Que tenía. Me centro en 100 mil euros. Únicamente. Con. Con dos clics. Y luego. Aparte. Eso ya lo tengo ordenado por. Por cliente. El. El número de efectos que tiene. Y el importe. Y si quiero ver cualquier detalle. Pues. Yo me voy a estos 8 mil euros. Y obtengo el detalle. De. De. De qué clientes son. Qué efecto es. El. Qué factura. La segmentación del. Del vencimiento. Cuánto hace que ha vencido. La fecha concreta. El importe de cada factura. Qué tipo de pago. Tiene el cliente. Las veces que se lo he reclamado. Cuándo se lo he reclamado por última vez. El comentario que tuve con el cliente. Y la fecha de planificación. De la siguiente llamada. Que es algo que también. Usamos mucho. Y. Luego dentro de cada factura. Aquí tengo 5 reclamaciones. Y puedo ir aquí al detalle. De ver. Cuál ha sido. Ese detalle de reclamación. Y qué. Qué compañero ha sido. El que lo ha reclamado. Vale. Incluso desde aquí. Me puedo ver. El total de la deuda del cliente. Si ya le voy a llamar. Ya visualizo toda su deuda. Ya sea vencida o no. Y con su número de teléfono. Y su email. Para poder contactar directamente. Vale. Sería un caso de uso. Que nosotros en Belfair. Vamos. Lo usamos a diario esto. Vale. Y. Usamos también. Esta fecha de planificación. Que nosotros. En cuanto. Pasan 15 días. Desde el vencimiento. Ya digamos. Que le programamos. Fecha de planificación. Y veo que aquí tengo. 25 efectos. Que el. Que tenía que haber llamado ya. Porque estoy a 30 de enero. Y ya me ha pasado. La fecha de planificación. Vale. Vamos con retraso. En 25 efectos. Para hacer la llamada. Entonces. Es algo que usamos también. Para. Para ver. Para ver que vamos. Estamos reclamando la deuda a tiempo. Y. Luego tengo. Otro caso de uso. Que quería mostraros. Este es un caso de. De obsoletos del almacén. Vale. Aquí lo que hacemos es. Monitorizar el almacén. Porque nosotros en. En Belfair. Como os decía. Trabajamos mucho en distribución de material. Y uno. Y uno de los principales riesgos. Es que no se nos quede material obsoleto. Y en caso de que se quede. Pues provisionar ese material. En contabilidad. Como darlo ya por pérdida. Usamos un criterio. De. De dos años. Entonces. En cuanto un material. Lleva dos años. Sin. Sin movimientos. En el almacén. Lo catalogamos de obsoleto. Y no. Y nos dotamos ese gasto. En contabilidad. Entonces. Aquí. Vemos. En este gráfico de aquí. Vemos que. Que hay 820.000 euros. Que es lo que me marca este total. De los cuales. 790.000. Ya está dotado la provisión. Vale. Prácticamente todo está dotada la. La provisión. Y aquí. A nivel de. De almacén. Veo. Eh. Cuando ha sido el último movimiento. De ese. De esos materiales. Vale. Aquí. Como veis. En. En 23 y 24. En todos estos. No hay nada. Porque estamos a 30 de enero. Y no han pasado los dos años. Que yo le estoy marcando. En el parámetro. Y. Y aquí. En. En el 2023. Empieza a ver. Y tienen que ser movimientos anteriores. Al 30 de enero. Del 2022. Vale. Aquí sí que hay. Porque son almacenes. Que nosotros. Asignamos. Como directamente. De obsoletos. De algún error en la compra. O alguna devolución del cliente. Que no podemos devolver a proveedor. Y sabemos que no va a salir ese material. Entonces. Lo metemos en unos almacenes específicos. De obsoletos. Vale. Entonces. Si yo me voy a este detalle de aquí. Me aparece directamente. El almacén en el que está. El artículo que es. Y cuándo ha sido su. Su movimiento. Como veis. Todo es anterior. Al 30 de enero. Que es la fecha de hoy. Que es la que me marca el corte. De los dos años. Para que pase a obsoleto. Vale. Y tengo aquí ordenado. Todos los artículos. Por su importe. Incluso puedo ir a. A un artículo en concreto. Y ver en qué técnico es el que lo está vendiendo. Comprando. Perdón. A qué proveedor se le compramos. Qué técnico lo vende. A qué cliente se le vende. En qué fechas. Todo el stock que tengo. Como veis. Un informe súper completo. Y a golpe de clic. Vale. Y lo importante. Es que yo este parámetro. Lo puedo mover. Vale. Si yo bajo. Veis que en dos años. Estoy en 820.000. Si yo me bajo a un año. Esto me sube a 1.028.000. Y ya hay. Cosas en 2023. Que me empiezan a aparecer. Que son cosas de enero del 23. Vale. Y si me bajo a medio año. Pues el 1.028.000. Me pasa a 1.300.000. Entonces. Estamos monitorizando el almacén. Viendo qué referencias. Están por. Por llegar a obsoletos. En los dos años. Entonces yo si me voy. A estos 116.000 euros. Veo que tengo aquí referencias. Que esto por ejemplo. Se compró en febrero del 23. Hace ya. 11 meses. Entonces. Tengo que estar ya. Pendiente de. De mover esto con mis clientes. Para que no. Para que no se transforme. En un producto obsoleto. Dentro de dos años. Vale. Es un poco la. El caso de uso. Este en concreto. No. No quiero extenderme más. Antonio. Que ya vamos. Mucho tiempo. Te cedo a ti. Si quieres mostrar alguno. Concreto. Sí. Lo que decían. Justo lo que te están preguntando. Es si. Si esta información. Viene del CRM. De la empresa. O directamente. Viene del ERP. Directamente. Nosotros. Trabajamos el ERP. Que se llama SAGE 200. Que el. Que el. Trabaja tanto. La parte de contabilidad. Como la de compras. Ventas y demás. Está todo integrado. En el mismo ERP. Entonces. Entonces. Viene directamente. De ahí. Del ERP SAGE. Aquí estoy tirando. Directamente. Contra el SQL. Contra la base de datos SQL. De SAGE. Bueno. Yo les muestro un poco acá. Compartiendo. Fíjense. Que algo similar. Claro. Digamos. No. No. No voy a mostrar mis soluciones. Eso. Porque son mis soluciones reales. Pero de la fuente de los datos. Nosotros normalmente. Lo que hacemos es. En las empresas. Bueno. Nos van subiendo. Nosotros armamos áreas de trabajo. Con las empresas. Donde. Nos suben los reportes que usan hoy. Y todo ese tipo de cosas. Y entre eso. Los pedidos. Y en esta empresa. Fíjense. Los pedidos son muy concretos. Entonces. Este es el papel de trabajo. Para empezar a hacer. Y fíjense. Cómo se unen distintas cosas. Entonces. Por ejemplo. El informe 1. Quieren tener el control del presupuesto. Versus lo facturado. Entonces. Hay una consulta del CRM. Una vista. Que está entrando. No me acuerdo cuál es el CRM. Que están usando. Entonces. Acá traigo. Qué concepto. Esta es una empresa. Que tiene. Una empresa constructora. O de servicios de construcción. Bien. Me dice. Dónde saco. Del sistema Tango. Que es. El sistema. El ERP. Que se está usando. En ese caso. Y hay un sistema de obras. Del manejo de obra. Que no es tampoco el CRM. Que estamos trayendo los datos. Vieron ustedes. Es como. Se traen. Se traen información. De varios lados. Al mismo tiempo. Si no. No es. No es mandatario. Que tengas de un solo lado. Bien. Sí. Y este modelo. En la realidad. Sí. Perdón. Sí. No. El que estaba leyendo. La pregunta de Alejandro al respecto. Que el. Yo todo lo que es la cartera de efectos. Y demás. Lo traigo del ERP. Y lo del movimiento de almacén. También. Bien. Pero. Lo que son las reclamaciones a cliente. No. Eso lo traigo. De. De un. Una aplicación interna que tenemos creada. Que también. Se almacena en SQL también. Pero no. No del ERP. ¿Vale? Tenemos una aplicación propia. En la que ahí vamos. Indicando. La factura que reclamamos. Quién es el empleado que lo está reclamando. En qué fecha. En qué fecha prevé la siguiente gestión con ese cliente. En caso de que no pague. Que es la fecha de planificación que os comentaba antes. ¿Vale? Es decir. Si yo hablo hoy con un cliente. Y me dice. Que la semana que viene me paga. Pues estamos a 30 de enero. Yo para el 10 de febrero. Me planifico el volver a llamarle. En caso de que siga impagada esa factura. ¿Vale? Ese tipo de gestiones de recobro. Las llevamos en una aplicación interna. Digamos. ¿Vale? Eso ya no va por SAG. Bien. Y un poco lo que yo les mostré acá. Ese modelo de datos recién. Que es algo similar a lo que decía Javier. Miren ustedes cómo un modelo de datos. Esto es real. Una empresa real. Bien. Incluso fíjense que tiene una actualización periódica. Que va corriendo. Se alimenta de la web. Que hay alguien que me preguntaba en la Argentina. Cómo manejamos los tipos de cambio. Hay varias API hoy. Que te permite. Nosotros en Argentina tenemos cerca de 20 tipos de cambios diferentes. Hay de los todo tipo de dólares. Entonces muchas veces las empresas te piden alguno específico. Para evaluar su componente. Hay varias APIs ya en el mercado. Que te permiten bajar eso. Bueno. Este tiene una API. Luego tiene dos bases de MySQL Server. Y una de SQL Server. SQL Server. El ERP. Que en este caso es un sistema Tango. Una empresa PyME. Y estas dos MySQL. Una del CRM. Y una del de obra. Todo eso va a parar. A un solo modelo de datos. Bien. Que acá lo abrimos para verlo. Sin mostrar datos. Porque son confidenciales. Que les voy a mostrar. Y van a ver todo lo... Digamos. Aquel secreto está ahí. En que yo me adhiero 100% a lo que decía Javier. Mapeá toda la empresa. Mapeá la entera. Mapeá la entera. Bien. Bien. Y fíjate de vuelta. Y clasificala. Digamos. Todo esto es de ventas. Todo esto es tesorería. Stock. Esta es una query específica de costos. Debe ser que viene del modelo de contabilidad. De producción. Producción. Bien. Y por acá estaban las del CRM. Creo que acá estaba lo que es el presupuesto de venta. O el presupuesto de obra que viene del CRM. Es decir. Tenés toda la información metida dentro del ERP. El modelado. Después te sale solo. Es decir. Acá tenemos el modelado. Un segundo que voy a sacar. Como les digo yo. Yo acá. ¿Qué tengo en cuenta? Tablas de hecho. Tablas de dimensiones. Power BI tiene una grandísima limitación. Que es. Que no te permite trabajar con dos variables. Es decir. Relacionar dos vistas o dos tablas. Tablas con más de una variable a la vez. Ya sea en forma directa o indirecta. Analytics de SAP te permite múltiples. Locker de estudio te permite múltiples. Lo que el modelado incluso es tremendamente más eficiente. Bien. En este caso. Trabajando con esas limitaciones. Vas a tener que elegir muy bien tus tablas de dimensiones. Fíjate cuáles son mis tablas de dimensiones. Cómo las clasifico. Acá le llamamos ABM. Siempre lo que vos ves ABM. Es directamente lo que estamos hablando. Son catálogos. De proveedores. De haber un catálogo de artículos. De haber un catálogo de clientes. Bien. Que son los que yo voy usando. El catálogo de plan de cuentas. Le llamo jerarquías. O fíjate que acá está el ABM de cuentas. De las cuentas de tesorería. Es decir. Es muy sencillo pensarlo. Bien. Y para terminar mostrando algunos ejemplos. Es decir. Recién veíamos lo que era una presentación al directorio. Yo. Hay paneles que no puedo mostrar datos. Por tema de confidencialidad. Pero sí les quiero mostrar cómo se ve la pantalla, el menú de las opciones que hay. Que yo creo que es bastante importante verlo. Para Héctor que decía de las conciliaciones bancarias. Esto es un ejemplo de una empresa real nuestra. Bien. No pongo el nombre de la empresa. Vamos a hacer un video. Un webinar de esta. Porque tengo varios webinars en mis canales con clientes que explican los procesos. Y este es un caso muy bueno para que se lo presente. En Argentina se trabaja. Nosotros tenemos en Argentina lo que es el interbanking. Interbanking es. Vendría a ser el que consolida todo el movimiento financiero bancario en Argentina. Entonces. Ellos te manejan tipo Banelco. Te manejan todo lo que es. Por ejemplo. Un cheque. Te entró en un banco. Has hecho un depósito en otro banco. Te han hecho una transferencia en algún otro. Se ha cobrado un débito en otro. Lo que hacen es. Manejarte como si fuese un solo resumen de cuenta. Que te llega a vos. En forma electrónica. A tu computadora. Esto es una empresa de retail. Una empresa de retail que tiene muchísimos movimientos. Entonces. Tenían problemas en la conciliación. Y prácticamente porque tenían un sistema. Un sistema financiero que era un Fox. Estaba hecha la base de datos en Fox. En Visual Fox creo. Que tuvimos que conseguir un OBDC para extraer los datos. Fue una locura. ¿Y qué hicimos? Las dos primeras pantallas. Lo que hacen. No las puedo mostrar. Pero yo más o menos para que entiendan lo que es un funcional. Comparan lo que me dice Interbanking con lo que decía el Fox. Para poder sacar las partidas que hay que conciliar diariamente. Luego teníamos de Interbanking. Bajábamos lo que eran los cheques. Que estaban en. Los que venían por pago electrónico. Que te llegan directamente a la cuenta del banco. Y vos muchas veces ni te enterás. Que tenés que entrar al resumen de cuenta. Verlos y demás. Comparamos con lo que nos debía el cliente. Para poder hacer la asignación específica. Miren ustedes cómo son paneles específicos. Para tareas funcionales específicas. Otra empresa que tenemos es esta. Que son paneles de tesorería específicos también. Acá lo que necesitaba el cuenta con rentista. Era ver cuánto le deben y cuánto debe la empresa. Para poder armar su pequeño flujo de fondos. Qué cheques tiene emitidos. Y un poco lo que era el mayor contable. Bien. Y esta es otra que es más o menos similar. Pero vamos a ver si. Ejemplos. De la base de ejemplos. Este es otro sistema de ejemplos que tengo acá. Vamos a verlo. Yo tengo un intranet. Del estudio que usamos mucho. Después les voy a compartir el link. Para que ustedes lo puedan ver. El usuario es ejemplo. La clave es ejemplo. Ya lo voy a poner en el link. Desentramos. Y. Vamos a ver acá. Lo que serían. Paneles funcionales para que vean. Ustedes cuando entren a este van a ver adelante. Son visualizaciones viejas incluso. Acá creo que ni siquiera uso cebra. Son visualizaciones bastante antiguas. Este es un panel de ejemplos que vale la pena. Esta aprender Analytics también es una plataforma mía. Que ahora la estamos remodelando entera. Acá tenés de directorio. Pero vamos a ver los funcionales. Entonces vamos a ver por ejemplo. Un panel del vendedor que anda en la calle. Hagamos cuenta. Nuestro vendedor está en la calle. Lo primero que tiene que tener. Es un resumen de ventas. Para ver qué es lo que está teniendo. Acá se podría elegir qué vendedor. Hagamos cuenta que es el jefe de venta que está teniendo. Sí puede elegir cualquier vendedor. Y vería la operación. Generalmente en ventas. Hay empresas que permitan. Hay empresas que no mostrar el margen de contribución. O no. Suponemos que en esta empresa puedas ver el margen de contribución. O las ventas. Lo elegís ahí. Y por supuesto elegís el periodo. Acá lo que estás viendo es. Clasificado por cliente. Bien. Ok. O por grupo. Perdón. De clientes. Por zona que se vendió. Por periodo. La clasificación. Por productos y servicios. Y por cliente acá. Entonces yo pongo un grupo. Bien. Que está acá. Yo puedo ver. Qué cliente fue. Dónde se vendió. Qué productos me compraron. Puedo entrar en alguno específicamente. Y ver. Cuál fue. Que me compró un servicio de diseño web. Por este importe. Comparativo en el año anterior. Y comparativo con lo planificado. Y qué fue en la zona centro. Y cuánto le vendí en el 2019 y en el 2020. Vamos avanzando. Y ahora decimos. El margen de contribución. Cómo lo voy abriendo. Estas son mis selecciones viejas. Que las tengo que arreglar un poquito. Esa no está tan buena. Pero veamos acá. La cuenta corriente. Cuánto me debe ese cliente. Yo me puedo posicionar en cualquier cliente. Ver el esquema de vencimiento que tenía cuando vence. Y qué facturas son las que están pendientes. Entonces. Yo estoy. Como cuenta corriente. Que estoy hablando a mis. A mis determinados clientes. Y en el acto. Puedo saber. La operación. Cómo está. Vamos avanzando en el análisis. Bien. Y tengo la cuenta corriente tradicional. O el listado de ventas. Perdón. El listado de ventas analítico. Yo quiero saber qué le vendí. Quiero ver qué facturas le vendí a un cliente. Simplemente lo puedo buscar al cliente. Y ver qué factura fue. Cuándo fue. Qué artículo le vendí. Y todos los datos correspondientes a eso. Fíjense que la idea es que dejes de usar. El ERP. Es decir. Esto está conectado al ERP. ¿Cuántas veces nos pasa que el vendedor está en la calle. Y no tiene acceso al ERP. Y le tenemos que estar pasando Excel. Ese Excel ya está desactualizado. Cuando él lo lee. Acá está entrando directamente la información del sistema. Vamos un poco más adelante. El análisis PxQ. PxQ en Argentina es imprescindible. Con lo que es la inflación. Para poder analizar variaciones de ventas. Bien. Entonces yo sé qué producto puede agarrar un cliente. Y ver cómo fue el mix comercial que le vendí ese cliente. Bien. Entonces. Este cliente te dice. Le has vendido mercadería de venta. Le han vendido parlantes para PC. Y servicios profesionales. Te estoy poniendo cualquier producto que. El que tiene el ERP este. Que somos de ejemplo. Me dice cuánto le vendí en pesos. O en dólares. O en la manera que estés trabajando. Cuánto fue el año anterior. Los deltas. En pesos. Dólares. O lo que fuera. Y el delta en porcentaje. La cantidad de esos productos. La cantidad del año anterior. Con respecto a la actual. Los deltas. Y la variación precio. Entonces acá es donde. Nosotros por ejemplo. En la Argentina. Cuando vamos a analizar. Cuando tenés dos periodos de venta. Vos decís. Bueno. He crecido un ciento por ciento. Tenés una inflación del doscientos. Mentira. Has perdido una cantidad de dinero. Y es el delta precio. En el que tenemos que ver. Seguimos analizando. Bien. Bien. Y acá tenemos. El P por Q. Pero ya por cliente. Entonces yo puedo ver. Qué producto. Por ejemplo. Acá hablar y decir. Bueno. Yo quiero un rubro de producto. Para ver quiénes me lo compraron. Y cómo lo compraron. Entonces yo tengo tres clientes. Y me compraron este producto. Bien. Y cómo fue el P por Q. Salimos de acá. Vamos. A los funcionales. Financieros. Hagamos cuenta que. Somos el tesorero. Lo que sea. Bueno. Esto es muy similar al de recién. La cuenta con clientes proveedores. Donde. Yo puedo agarrar. Cualquier proveedor. Saber. Específicamente. Qué factura le estoy viviendo. Y demás. O. En su defecto. La presentación comercial. Donde podemos ver. Un análisis. Comercial completo. Bien. Cada empresa. Te va a pedir algo distinto. Normalmente. Esto no es. Algo común. Digamos. Nosotros generalmente. Te han visto esos tres paneles. Que yo les mostraba. Los resumos. Digamos. El panel index. Son diferentes. Uno de otro. Es decir. Esto es muy personalizado. Bien. Y cuando vas a hacer. El análisis ese. De la primera etapa. Es fundamental. Cuando vas definiendo. Tus indicadores. Hacerlo de esta manera. Bien. Donde empezar a identificar. Dónde está la información. Esto le llamo yo. Lo que es. Lo que sería. Desandar en informe actual. Bien. Que es. Trabajar sobre el informe. Que tiene la empresa. El que te presenta. Digamos. Que te dice. Che. Este es. El informe que uso yo. Para verlo hoy. Empezar a verlo. Contra qué. De dónde se está alimentando. Ese informe. Y ya empezás a decidir. Cómo lo querés mostrar. Y ahí arrancas. Y no te para nadie. Si vos. Importás. Mapeás. Como dice Javier. Todo lo que es. El. 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 La estructura. Esta. De la empresa. El ERP. Lo metés adentro del Power BI. Chao. Olvídate. Eso de Odo es fantástico. Bien. Odu. Odo. No me acuerdo cómo se pronuncia. Es fantástico. Ya lo tenés. Bien. Es decir. Te queda simplemente. Yo digo siempre es soñar. Es decir. Es de ahí empezar a soñar. No sé si te parece Antonio. Si abrimos un poco. O si no posibles preguntas. Listo. De que nos estamos alargando. Si el. Si alguien que. Que quiera abrir el micro. Y preguntar. O profundizar en algún tema. Sin problema. O por el chat. Vamos. Lo hemos cansado a todo. Sí. Parece que. Que no se anima a nadie. Espero. Espero que les haya. Servido. Que se vayan. Que se hayan llevado algunos tips. Para poder. Para poder usar un poco. En sus reportes. A mí lo que más me impresiona. Javier. Es como. No importa la distancia. Nosotros. Primera vez que conversamos juntos. Bien. Y. Sin embargo. Metodología de trabajo. Son muy similares. Sí. Sí. Al final. Partimos de las mismas necesidades. Entonces. Al final. Lo que te marca un poco. Es la necesidad. Porque acabo de ver un poco. Lo que has mostrado. De la cartera de efectos. Y que al final. Es un poco. Lo mismo. Es mi misma necesidad. Necesito saber. Cuántas facturas. Tengo pendientes de cobro. De qué clientes son. Poder ver el detalle del cliente. Entonces. Al final. Nos buscamos la vida. Para llegar al mismo sitio. Al final. Así es. Ahí. Nos piden que pasemos. Y algunos links de ejemplos. Yo les paso. Este es. Este es viejo. Bien. Mío. Pero sirve. Ok. Esto tiene visualizaciones viejas. Acá. Cuando les pide al usuario. El usuario. Es. Ejemplo. Y la clave. Es. Ejemplo. Ok. Bueno. Salve. Y darle una mirada. ¿Vean? Eso es. Para que puedan. Ver un poquito. Ojo. Son. Son. Como les digo yo. Visualizaciones bastante viejas. Pero funciona. Esto es algo que. Que va cambiando. Día a día. Ok. Bueno. Sé Javier. Si tenés alguno. Para compartirles. No. Yo lo tengo. En un entorno interno. No lo tengo. No lo tengo preparado. Para compartir. Pero vamos. Si alguien. Tiene alguna pregunta concreta. Que me contacte. Sin problema. Ahí dice. Una pregunta para ambos. Alejandro Corrales. Dispara Alejandro. Eso. Eso. No sé si podrá abrirse el micro o no. Teóricamente pueden abrir el micro. A ver. Yo voy a ver acá. Dame un segundo. Si. Les puedo habilitar a todos. Teóricamente pueden habilitar a todos. No le deja. Comenta Alejandro. Yo quiero ver si. Me permite. Sí. Dame un minuto. Todos. Creo que pueden tener. Dame un minuto. Yo voy a poner a ver si. Tengo que alivitarle a cada uno. Dame un segundo. Vamos a buscar a Alejandro. Vale. Él pone a Alejandro. Que la va a escribir. Está ahí. Ah bueno. Si la habilitas a él. Perfecto. Christopher pregunta. Si se podrá ver nuevamente la charla. Que tuvo que salir unos minutos. Me imagino que igual la subas tú a tu canal. ¿No Antonio? Sí. Sí. Mañana seguramente. Estar subido a mi canal. Alejandro Corrales. Tenés. Ya habilitó el micro. Perdón. Está habilitado el micro. Hola. ¿Me escucháis? Sí Alejandro. Muy bueno. ¿Qué tal? Encantado. Mira. Una duda muy rapidita. Y creo que es fácil de contestar. Cuando hacéis visualizaciones de un balance de situación o un pérdida de ganancias. Entiendo que usáis esto que habéis estado mostrando de Zebra y tal. O lo hacéis mediante visualización de matriz propia de Power BI. Yo mediante matriz Antonio mediante Zebra. Si no me equivoco ¿no? Vale. Sí. Pero cualquiera de lo mismo. Yo a veces también uso matriz como. Yo simplemente a ver porque creo que matriz si no estoy muy equivocado el sumatorio queda en la parte superior y bueno aquí en España Javier seguramente lo sufra también como yo. Pero normalmente estamos acostumbrados a hacer el sumatorio por debajo. Y entonces a la hora de presentar datos es un poco. A mucha gente de gerencia y tal les cuento un poquito verlo. Es simplemente curiosidad. Pero ¿sabes qué? Probá en las visualizaciones adicionales que tiene Power BI. Tiene muchísimas. Pero muchísimas que son gratis. ¿Ok? Hay muchísimas que son gratis. No sé si sabés buscarlas. Sí, sí, sí. Vamos. He utilizado también algunas de estas premium free que te dan una serie de bases gratuitas y funcionan muy bien también. Pero era siempre curiosidad. No era otra cosa. Está bien. Muchas gracias. Sí, hay una opción Alejandro de hacer también como estados agregados, digamos personalizados. En que tú le vas colocando las medidas un poco en el orden que quieres. Pero a mí no me convence del todo. Porque luego cuando lo despliegas se te abren nuevamente todos los subapartados. Sí, lo he sufrido, lo he sufrido, Javier. Y luego cuando haces un acumulativo de varios periodos como que se vuelve un poco loca de el cuartel y tal. Y no me termina a mí tampoco de convencer. Sí, sí, vale. Yo lo que conozco. Igual hay algún profesional que sí que lo tiene solucionado. Pero yo, vamos, lo tengo con matrices, como te digo. Perfecto, pues. Muchas gracias. A ti. Carlos, pregunta. Esto en caso me pasó a mí. Con una PC muy limitada, ¿cómo puede trabajar? A mí me pasaba al principio que muchas veces modelos grandes, yo no puedo trabajar en Mac. Porque si bien trabajo en la máquina virtual, ojo, yo tengo la Mac M3. La última, MacBook Pro, que salió al mercado ahora en diciembre. Perdón, en noviembre salió. Esa la que tengo yo ahora andando acá, la que estoy mostrando. Pero a veces te quedas corto. No sé en el caso de ese, pero te quedas corto con el modelo. ¿Qué hago yo? Modelá en algún lado. Es decir, si podés modelar en el que vos tenés, modelálo ahí. Es decir, armá todo en el Power BI de escritorio. Y publicálo. Ojo, tenés que tener una licencia PRO. ¿Bien? Por lo menos a la de 10 dólares, o no me acuerdo cuántos euros es. Y trabajalo en la nube. Entonces ya trabajas todo tu modelo en el Power BI Service. Con el poder de cálculo de Microsoft. ¿Bien? Podés entrar, por más que no lo hagas en Data March, al modelo de datos tradicional. Hoy Microsoft te permite cargar DAX, editar columnas. Te permite hacer una cantidad de cosas. Yo hago así. Yo una vez que tengo creado el modelo de datos, me voy a la nube directamente. Yo me siento un poco identificado con la pregunta de Carlos. Recientemente he cambiado el PC, pero yo también he estado, hasta hace nada, con un equipo de 8 GB. Y es cierto que cuando le metes un poco de caña, pues sufre. O si abres varios Pevix a la vez, o lo que sea. Ahora tengo uno de 32 y va mucho mejor. Pero... En general, si no son modelos con mucho volumen de datos, no tienes excesivo problema. Y si no puede, porque Data March, si no me equivoco Antonio, te requiere como licencia premium por usuario, ¿no? No, no, pero ese es Data March, pero lo podés hacer, si igual el modelo de datos lo construís en la base, todo lo que es relaciones, mira, esto no es Data March. Este modelo no es Data March. Lo que vos podés hacer es habilitar, fíjense, teniendo la licencia de 10 dólares, ¿ok? Fíjate que esta es la licencia PRO, se van a ver acá. Esto lo tengo con la PRO, no está en la premium. No te vemos, ¿eh, Antonio? Ah, perdón. Esta es... Esta es la PRO, no la premium, ¿ok? Vos lo que podés hacer, estando en el Power BI Service, publicás lo que has hecho, es decir, a ver, desde mi punto de vista, sí o sí se merece gastar 10 dólares mensuales. Sí o sí. Porque te da, primero, un terabyte de almacenamiento para que tengas todos tus SharePoint con todas tus empresas, todos tus proyectos metidos acá adentro. Y como fuente de datos. Y número dos, trabajás con Power BI Service. Teniendo acá... Ah, vale, dale, dale, dale. O aplicas la opción de trabajar el modelo de datos en la nube y lo podés trabajar sin ningún problema. Con la licencia PRO. Y vos fijate que yo abro el modelo de datos, es un modelo de datos bastante complejo, bien grande. Era el que tiene como cuatro, digamos, cuatro fuentes de datos, tres de SQL y una web. Y fíjate que podés hacer hasta incluso el modelado acá. Es decir, el modelado en estrella, nube, lo que quieras vos de relaciones. Podés cargar fórmulas DAX, podés cargar tablas. Lo que no podés cargar es datos. Los datos sí o sí tenés que usar la versión de escritorio. Pero ya que no trabajas acá. Vale, yo la verdad que aquí no la había trabajado nunca. Me llevo el tip. El barro. Sí, y sí, sí. Mira, y la forma la trabaja acá. Perdón, sí. Sí, no, yo lo que le iba a comentar, que si por lo que sea no tiene la opción esta de trabajarlo en la nube, yo sí que lo que le recomiendo es, si es un volumen muy pesado, trabajar con una muestra de los datos. El filtrar los datos bien en algún paso de Power Query, el quedarse, yo qué sé, pues con los últimos X meses o así. Y luego ya cuando tengas todo el modelo construido y preparado para subir, le quitas ese filtro que le has metido y todo ya te va a rendir con normalidad. Pero si tienes problema de rendimiento, asegúrate de trabajar con una muestra de los datos y no todo con el total del conjunto de datos. Y había alguien que me preguntaba cómo hacíamos en Argentina los distintos tipos de cambios. Justo este caso está acá, mire, un caso real. Acá está trabajando con tres monedas, vendría a ser en pesos, en dólares oficiales y en dólar blue, que vendría a ser una cotización paralela que existe, que casi todo el mercado está trabajando en esto. Entonces, ¿qué hago yo? Yo tengo dos tablas de dólares que se conectan a distintas bases de datos que te bajan. La oficial viene del Banco Central y esta debe ser de alguna entidad financiera o algún diario económico que te brinda la API y lo puedes sacar. Entonces, yo hago un switch. ¿Bien? Y el switch ese lo que hace es elegir si es, yo pongo en el botón ventas en pesos, me muestra la venta en pesos, y digo dólar blue, dólar blue o lo que sea. Y acá está. Y fíjate que las fórmulas son simplemente sumatorias de la tabla. Bien, esto es el detalle de movimiento de ventas, es decir, la transaccional de ventas que me sume el total. La blue es de esa misma tabla, solamente que nosotros hicimos un related, que me sacó el dato de la tabla de blue y la puso ahí y multipliqué por el día que correspondía. Y la del oficial, exactamente igual. ¿Ven que las fórmulas son muy simples? Y vos imagínate tener un modelo donde tengas un switch, que elegís, ¿qué querés ver? ¿Bien? Y vas rotando sobre eso. Hay alguien preguntado, pero una consultoría. ¿Me puede mandar un mail o mandarme un mensaje al celular? ¿Bien? Que sería Luis. Yo pongo acá mi celular. O me podés buscar en LinkedIn. Siempre estoy publicando cosas en LinkedIn. En un segundo. Siempre cometo el error de no mostrar, no poner los datos en pantalla mía. Este es el celular mío, me mandas un mensaje. O cualquiera que necesite una consulta. Y sí, después Javier también va a poner ahí los datos del seguro. Este es mi celular y le escribo mi mail. Sí. Yo voy a dejar mi contacto de LinkedIn y la web por si quieren contactar. Y acá dejo la web también. Ahí está mi página web para que puedan verlo. Bien. Después dice, yo también uso una máquina virtual. Estaba pensando en que estás trabajando en la nube antes. Muchas gracias. Sí. Sí. Yo, ojo. Estoy trabajando entre la nube y la máquina virtual. Yo trabajo en los dos casos. ¿Bien? Esto es algo que voy manejando por dos lados. Y en base a eso me voy llevando. Esto es común que lo hagas así. No te quedes nunca con una sola. Yo sugiero siempre trabajar en la nube. Yo sugiero siempre trabajar en la nube. Sí o sí. Y creo que el futuro va para ese lado. Powerade creo que es la única que queda desde la versión de escritorio. Creo que Tableau tiene algo de versión de escritorio. Pero además ya todos empiezan a trabajar en la nube. y es bárbaro. Vale. Es un pasaje de ida. Pues nada. Si te parece, Antonio, vamos... Sí, vamos cortando. Vamos cortando. Espero que no se nos haya escapado ninguna pregunta. Si queda alguna pregunta, que nos contacten. Tal cual. Muchísimas gracias, Javier. Y gracias a todos los que han estado. Así que después de dos horas que sigan 26 personas, es fantástico. Es fantástico. Sí, pues nada. Muchas gracias por invitarme a tu espacio, Antonio. Por favor. Y nada. Cualquier consulta ahí queda a disposición de la gente, ¿vale? Un placer. Muchas gracias. Nos volveremos a ver. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.